¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Estamos arrancando la segunda semana de esta temporada número 11. Buenas tardes, cocineros a todos. Hoy están representando a sus equipos por el equipo rojo. Está Laura, está Juli, está Facundo y está Carolina. Y por el equipo verde, Micaela, Denu, Nanu y Sergio. Buenas tardes, cocineros. ¿Bien? ¿Están con energía? Sí. Bueno, qué bueno, porque es una nueva semana. El viernes vivimos la primera eliminación de esta temporada. En donde cuatro cocineros, tres elegidos por los señores del jurado y una cuarta cocinera que fue votada por sus compañeros tuvieron que enfrentarse en duplas en esta nueva dinámica de eliminación buscando la permanencia en la competencia. Y quedó eliminada Lidia. Vamos a hacer un repaso de lo que pasaba el viernes de eliminación y de la despedida de Lidia. Mirá. Llegó el primer viernes de eliminación de esta temporada número 11. Varios estamos ahí tecleando en una línea afina bastante que no sabemos por dónde va a salir. Nadie tiene la seguridad de quedarse porque fue una semana difícil. No conocíamos las cocinas, no conocíamos los hornos. De ustedes ocho, hoy van a tener que cocinar solo cuatro cocineros. Entre esos cuatro cocineros va a estar el eliminado. Esta es la dinámica nueva de cocinar día a dos. Está bueno porque te van a prueba y quizás tenés más desarrollo en la cocina que estar los cuatro juntos. Bueno, van a acompañar a Nadia en este desafío. Bueno, Denise, Lidia y Guido. Es un buen camino como para que tengas un buen partner. Felicitaciones cocineros. Tuvieron un gran desempeño, así que felicitaciones porque ya tienen asegurada la continuidad. Creo que estuvimos bien, que entregamos las cosas en tiempo y forma y que estaban ricas. Funcionamos bastante bien. Viste, ese creo que fue el mejor piropo de mi vida. La próxima eliminada del Gran Premio de la Cocina es Lidia. Me imaginé. Yo ya ayer me sentí fuera... Me sentí como rara, ¿viste? Rara, rara. Entonces esto me sorprendió que yo haya sido la primera eliminada. Fue una experiencia y yo ya gané el día que me dijeron que quedé convocada. Equipo Verde, ustedes tienen que romperla. Lidia, Lidia, besos para vos. Bueno, Equipo Verde, que perdieron la semana, tienen un cocinero menos, así que son siete horas, mientras que el Equipo Rojo siguen teniendo los ocho cocineros en el equipo. Denu, Denu, ¿qué te tocó? No solamente cocinar, fuiste elegida por el jurado para cocinar el viernes porque ellos consideraron que fuiste una de las cocineras con el peor desempeño durante la semana, sino que además fuiste parte de la dupla perdedora el viernes y estuviste ahí al borde de quedar eliminada. ¿No? ¿Te sentiste en la cuerda floja en un momento? Sí, yo en un momento, nada. Me puse muy nerviosa, tenía esperanzas, pero bueno, uno nunca sabe. Pero bueno, por lo menos fue una llamada de atención para ahora, fue como analizar todo el fin de semana estrategias. ¿Qué realizaste, contame? ¿Qué revisión hiciste sobre tu trabajo y sobre lo que querés cambiar para no volver a estar en esa zona de dificultad? Bien, si no sabés cómo empezar, no comiences. Te organizas en la misa en plaz y después preguntás, que es un comodín importantísimo, los chefs, que son los que saben. Entonces, no comenzar por apuradas, sino primero analizar lo que vas a hacer, que fue lo que me pasó en el jueves dulce. Perfecto. Sí, está bueno, está bueno eso, ¿no? Porque hay que aprender de los errores, cambiarlos y ponerlos en práctica. Vos tenés una personalidad que a veces te juega como un poquito en contra, ¿no? Sí, sí, sí. De esto de medio enfocarte, tomar tus decisiones, ir para adelante y no escuchar demasiado. Vamos a intentar cambiarlo. Totalmente. Excelente, me gusta. Y un equipo rojo que ganó la primera semana de esta temporada. Imagino, no porque se vayan a tirar así como a chantas, pero que sí ganan un poco de confianza, ¿no? Sí, a romperla hoy. A romperla hoy. Sí, sí, sí. Tuvieron un buen desempeño como equipo en esta primera semana que se vivió, en donde todavía no se conocían demasiado, siguen sin conocerse demasiado, se están descubriendo de a poco. Y haber tenido un buen desempeño y haber logrado una organización en la estación de cocina, ¿sabes un montón? Sí, sí. Vamos a tratar de mantener de la misma forma como venimos, que venimos bien. Entonces, vamos a tratar de seguir organizados y comunicándonos, que es fundamental y es lo que nos sirvió hasta ahora. Bueno, vamos con todo, el equipo rojo y el equipo verde, en este arranque de la nueva semana, que además, por supuesto, que los puntajes vuelven a cero. Hay que darlo todo. Y le vamos a dar la bienvenida a los señores del jurado, que cuenta con la presencia de él, que un día decidió volver. A ver, hola, dime, hola, Cris, hola, Mauri. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Estoy renovado, descansado y tenía muchas ganas de venir. Imagínate. Fue una semana de excesos. Se te nota en la cara el descanso. El descanso, el relax. Estoy como medio bronceado y todo. Eso no lo noté. Porque no tomé mucho sol. Ahora te voy a mirar un poquito mejor. Quiero que sepas que, por supuesto, que durante tu ausencia estuvo en tu lugar Osvaldo Grossa, que le mandamos un beso enorme. Gracias, Osvaldo. Que él también, digo, para ver en dónde está el problemita, él también tuvo pica con el señor Chris Peterson. Con Osvaldo, que es el rey de la pastelería número uno de los cocineros argentinos. Reminencia, le dijeron acá. Y claro. Sí, es una eminencia. Y vos, irreverente, ¿no lo trataste de esa forma? ¿Lo hiciste quedar mal, Cris? No me va a reemplazar nunca más. Bueno, lo mío era un comentario, ¿eh? Nada más, no se me peleen, que no queremos eso. Para sacarnos de esta situación, porque se van a terminar peleando, llegó el momento de la prueba de liderazgo que definen los capitanes, el uno en cada equipo. ¿De qué se trata la prueba del día de hoy, Cris? Cocineros, cualquiera que entra a una cocina debería saber hacer una brunoise de cebolla. Por eso hoy, en 30 segundos, quien haga la mayor cantidad será capitán. Bueno, estamos todos preocupados porque nadie quiere llorar, ¿eh? ¿No? ¿Con la cebolla? ¿Están listos, cocineros? Por acá, por acá también. Tienen 30 segundos a partir de ahora. Cuidado con los dedos. Cris, ¿qué esperamos de esta prueba? Que estén... Perfecto. Oscar, y la brunoise es un corte clásico en la cocina. Dos o tres milímetros de cada lado, cubitos. La cebolla tiene una técnica que es justamente cortar al medio, cortar varios cortes horizontales y empezar a cortar esta brunoise. Vamos, cocineros. Queda poco tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás. Ay, ay, ay. ¿Están todos bien? Nadie se cortó. El cuchillo siempre me preocupa. Ok. Bien. Entonces, vamos a comenzar por acá, por la mesada del equipo rojo. Cris. Veo mucha Macedonia más que brunoise. ¿Qué sería, Macedonia? La Macedonia es el mismo corte y un poco más grueso, el que usamos para la ensalada de fruta o para la ensalada rusa. Ah, bastante más grueso. Acá es grueso. Me cuiden las manos. Ok, me gusta que se cuiden, pero hay que cortar por menos un poquito. Acá me gustó mucho el ritmo que llevaba Julián. Sí. Pero está bien, está un poquito grueso. Vamos a compararlo con la... Para que ellos me digan, del uno al diez, ¿qué parecido está tu muestra? Y un siete cincuenta. Ah, bueno. ¿También es que me crezco? Acá hay un poquito más, hay mezclado acá también. Usted también, de un uno al diez, ¿cuánto ve esto, Bruno As? Permiso, ¿no? Sí. Si digo diez, quedo muy soberbio. Nueve. No. Bueno. También estaba jugando las manos. Mucho. Por ritmo, por técnica, no tanto por la cantidad que hizo, lo va a señalar el señor Julián. Tenemos capitán entonces en el equipo rojo. Felicitaciones, Juli. Y acá está Mauri. A ver, ¿qué encontrás acá en estas mesadas, Mauri? Voy a buscar la muestra para que no digan que es arbitrario. Yo voy a tener dos miradas sobre que estén todos igualitos y el corte que sea chiquitito. Acá está todo chiquitito, pero hay algunos más grandecitos que otros. Pero tampoco tan mal. Aquí lo tengo que separar porque estás juntito. Acá tenés mucha cantidad, mami. Muy bien, Denise. Muy brutal. Y están todos igualitos. Nice. A ver. Y acá tengo menos, pero está todo chiquitito, lindo, bien bruno. Y acá tenemos, bueno. Sergio, ¿qué hizo Sergio? Sergio, perdoname que la carcajada fue antes de ver tu bruno. Pero vos te reíste y yo dije, algo habrá pasado acá. ¿Y qué pasó, Sergio? Y no, está como desprolijo, ¿no? Sergio, hay grandes, chicos. Bueno, está por acá. Y la verdad que tengo ganas de dártelo a vos, Denise, porque hay cantidad y todo viene chito. Lindo. Parejito, parejito. Bueno, muchas gracias. Bien, Denu. Disfruta la capitanía. Capitana en el equipo verde. Eso es bueno o es malo. Qué desafío, Denu, ¿no? Porque es tu oportunidad para poner en práctica todo lo que dijiste que ibas a hacer a partir de ahora. Siendo capitana, más responsabilidad todavía. Bien, cocineros, ahora sí les pedimos que se ubiquen en sus estaciones de cocina. Y pongan atención, concentración, porque en este arranque de semana llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Bienvenidos, cocineros, a una nueva semana de esta competencia. La consigna del día de hoy es todo cerdo. Por eso todos los platos del día de hoy llevarán esta carne como protagonista. Por favor, organícense, lúscanse y cocinen rico. A los 20 minutos deberán presentar 6 pinchos de cerdo con una salsa. A los 40 minutos tienen que servirnos 3 platos de costillitas con puré de manzana. Y a los 60 minutos queremos que se luzcan con un rico matambrito de cerdo a la pizza emplatado para 3. Y para el cierre, a los 80 minutos queremos disfrutar de 3 deliciosos platos de bondiola a la cerveza. También que contenga hinojos braseados y también puré de batatas. Bien, cocineros, están haciendo todas sus anotaciones. A lavarse las manos, por favor, de a uno. Gracias. Muy bien, cocineros del equipo verde, ¿están todos con las manos limpias? Sí. Excelente, por acá también. En el equipo rojo, Juli, Capitán, ¿quiénes ingresan a la despensa? Que ingresan Faro y Facu. Y Facu, barbijo, Facu, por favor, en el equipo. Ay, pero qué listas que están las chicas. Ya estamos. Denu y Mica van a ingresar a la despensa. Bueno, atención a no olvidarse absolutamente de nada y a tratar bien los ingredientes, los utensilios y todo lo demás. Mucha suerte para ambos equipos en este comienzo de semana. Llegó este momento que tanto nos gusta. ¡Tiempo de cocinar! Voy. ¿Cuántas manzanas? No. No, no quería hacer. Ay, perdón. Voy, 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 voy. Ah, no, es lo mismo. La verdad es lo mismo. Tranquila. ¿Qué se te logramos de verdad? Perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo? Patatas. ¿Cuántas? ¿Qué más? Hinojo, 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 hinojo. Algo que no sé dónde está. Ciruela. Y en este día la consigna es todo con cerdo. Vamos a ver cuáles son las expectativas de los señores del jurado para hoy. Que piensen estratégicamente, Cari, en los cortes. ¿Cómo tienen que cortar para que lleguen con los tiempos de cocción? Los tamaños decisibles. Exactamente. Bien. ¿Qué tamaño van a cortar para los pinchos? ¿Qué tamaño van a cortar la bondiola para hacerle la cerveza? Que piensen mucho eso en función del tiempo. Estrategia. ¿Qué más, Cris? La verdad que el cerdo es muy noble, es bastante fácil de manejar. Hay que romper un mito. No tiene tanta grasa, es bastante bueno para manejar. Tienen cuatro cortes diferentes. Que vean qué corte y cómo lo van a usar y su técnica de cocción. Lo difícil en la cocción del cerdo es que no se seque, que no se pase. Sobre todo en las cotillitas de cerdo. El resto de los pinchos, matambritos y la bondiola no deberían pasarse de cocción. En las cotillitas de cerdo, sí, si se pasan, es una suela y difícil de comer. Mauri, importante los acompañamientos también, ¿no? Seguro. Y tienen una buena oportunidad para poder hacer buenos acompañamientos, lucirse. El cerdo permite agregar agridulces, frutas. Y en el matambrito a la pizza creo que... ¡Qué rico el matambrito a la pizza! ¡Upa la la! ¡Tamauricio! A mí me gusta el que es como fuga seta con queso. Y aceituna, fíjate. Crisky es algo más tradicional. Bueno, que cocinen rico, por supuesto, es lo que esperan los señores del jurado, porque quieren comer rico también. Se está terminando el tiempo, cocineros. ¡Platos, platos, platos, platos! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Apa! ¿Qué pasó, Nanu? ¡Nanu, qué pasó! ¡Oh! Que estabas estampada contra los hornos. ¡Platos! Sí, que veo que lo sacó todos juntos, Nanu. Y vos te quedaste ahí como para no interferir en el tránsito. Ok, bien. ¿Estamos bien? ¿Tienen todo? ¿Creen que tienen todo lo necesitario? Excelente. ¿Equipo rojo? ¿Bien? Bien. ¿Sacaron todo? Creo que sí. Ok. Está bastante prolijo todo acá, ¿eh? Me encanta. Ya se acerca, Cris. Quiero que antes de arrancar la recorrida veas lo que es esta despensa hoy. Muy bien. ¿Sabes por qué? Como que es un loco, ¿no? Porque hay más mujeres. Está más ordenado. Vos decís que somos... Son mucho mejores que nosotros. No, dice Juli. Sí, sí, mucho mejor que nosotros. Que no se olviden que ya está el tiempo de cocina corriendo, ¿no? Que se apuren a cocinar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ya están, ya están prendiendo las hornallas, se están arrancando ahí con el agua a calentar. Van pasando los minutos y hay que cocinar, ¿no? Capitana, ¿cómo vienen con esas brochetas y primer plato? Contanos cómo van a repartir las preparaciones. Bueno, yo me voy a engarrar de los pinchos. Después vamos a ir con el costillita y el puré. Sergio, y los últimos dos platos para ellas. Ok. Perfecto. Los últimos dos platos. Ok. Vamos por los pinchos, entonces. Vamos por los pinchos, la verdad. Sí. ¿Qué carne van a usar primero para los pinchos? ¿Ya la eligieron, no? No. Bueno, tienen carré. También van a usar un poco el recorte de la bondiola. Bien. Y acá el único secreto de los pinchos en el gran premio de la cocina es que los los tengan muy grandes. Sí. Chiquitito. Que no estén tan apretados. Bien. Que la carne esté tan apretada. Después se hace combinaciones que todo se cocina al mismo tiempo. Si vas a poner un morrón, no vas a llegar. No se sabe. Así que pensá qué combinación va a vivir con el cerdo. Buenísimo. No sé, las ciruelas, las manzanas, andan muy bien. Algo fácil de cocinar con los mismos tiempos de cocción. Buenísimo. ¿Sabés por qué te dice que los ingredientes no estén muy apretados? Sí, pues si no, en el medio no se cocina. Y también puede ser... Lo último después lo junto. No se falta. No se falta. En realidad uno cocina en un pincho para dos cosas. Uno para manejarlo fácil en la parrilla y otra cosa para darle sabor. Pueden ser pinchos también solamente de cerdo. No hace falta poner también verduras. Bien. El pincho tiene que estar completado. ¿En qué proporción? No, no, no. Para mí es que tenga tres o cuatro pedazos de cerdo y no sean muy grandes. Para mí ya cumplir un pincho. Con tres o cuatro está bien. Sí. Ok, buenísimo. Puede ser un pincho también, por ejemplo, al estilo satay. ¿Qué es eso? Es un poco árabe, hindú. Son medio largos, finitos. O sea, puede ser muy largo y finito. Ah, bien. Es un poco ahí el... Ok. Es un pincho en la parrilla. Tenía como en pinitas, como que se ponen así como... Exacto. Es una viborita, o sea, es un pequeño filé. Es una viborita, se puede quedar muy bien. Lo marinas un poquito. Perfecto. Pero en mucha velocidad. Lo que no veo es que pusieron la plancha a calentar. Sí. Sí, estamos en eso. No podía prender. No, eso sí, no. La cubete es bien chiquita y la cocina está parada. Ah, se asaputieron. Aquella que es como la grisadita. Fundamental. Que agarren un poco de tiempo, Karine, eso. Para mí todavía agarraron buenas técnicas de cocina. Se ve que hay un lindo nivel de cocina en los equipos. Pero le falta todavía tomar confianza con los tiempos de la plancha, de los hornos, cuánto tardan las cosas. Van y vienen para cada lado. Fundamental eso. Y otra cosa, Denise, fíjate que a veces cuando uno pone la plancha, en un lugar tiene más calor que en el otro. Fíjate ahora cómo armás los pinchos y cómo los pones. Son seis pinchos, ¿eh? Seis, dale. ¿Hace falta ponerle alguna materia grasa? Depende de qué carne use. Si va a usar una carne un poquito más magra, por ahí el carré. Si le recorta bien la carne, si la hace a vivo, o sea que le saca toda la parte blanca de afuera, le tiene que poner un poco de grasa. Si no le deja un poco de grasa, lo puede dejar. ¿Estás escuchando, Denu? Perdón. Ok. La grasa de para... Por eso, ¿qué vas a usar al final? ¿Vas a usar bondiola? ¿Vas a usar carré? Me va a hacer la carne nanu, que me dijo que se la deja a ellos. Al final nanu es la más odiada y la más usada. No, no. ¿Por qué odiada? Porque la queremos tanto y la usamos tanto. Se la quisieron eliminar el otro día, pobre. La usamos, dijo. En el buen sentido. Es un término que no es muy amable. Muy amable, pero ya se ha dirigido en amor. La aprovechamos. La aprovechamos. Hay algo como un mito que armó el viernes. Es como que Nadia es una máquina de cocinar. No sé de dónde salió eso. Una procesadora, una multiprocesadora. Bueno, Nadia, estás preparando la carne para los pinchos. ¿Qué carne es? Para los pinchos te voy a cortar carré. ¿Vas a cortar carré? Sí. Ok. Tendrías que arrancar por eso porque es lo que se necesita para la primera entrega. Igual los vamos a cortar finitos como para que se cocinan bien rápido. Ok. Bueno, fíjate si le vas a sacar la grasa o no, cómo lo van a cortar, cómo lo van a aderezar. El cerdo sí o sí hay que ponerle un poco de sal porque si no queda bastante soso. Y después, como dijo Mauri, acuérdense que va con una salsa. Y acá hace poco estuvimos charlando con los chicos. Pueden hacer varias salsas, ¿no? Pueden ir por el lado de las salsas criollas, chimichurri, criolla, ir por el lado argentino. Pueden ir por el lado de los oriental, un poco de sosca. Decidimos que ir por el oriental nosotros. Ok, y pueden ir también por el lado latinoamericano, el lado americano. Pueden ir por el lado gringo, ¿no? Hacer unas barbacoas. Eso, la barbacoa, qué bien que le queda. ¿O no? Bueno, están más o menos encaminados con esta primera entrega, lo que tenían que preguntar y demás. Vamos a acercarnos a Sergio que está pelando manzanas para el puré. Y además un Sergio Cari que se tiene que reivindicar, ¿eh? ¿Por qué? Porque sus pergaminos, su brochure, su CV, su currículum, habla mucho más de lo que cocinó el otro día. ¿Cuántos sinónimos que bajaste todos juntos? Me sorprendió, porque yo cuando lo vi en la presentación, que cocinaba, que coso, que estoy en una roticería, que soy pastelero, que la limbo era, que veías a la gente cocinar del otro lado. ¿Pero qué veías? Y me asusté. No llegabas a la altura y no mirabas nada. Y me asusté. ¿Se te fue el susto ya? Sí. Ok, bueno, que se note, que se te fue el susto. Se va a notar, se va a notar. Tenés que preparar las costillitas. Las costillitas de cerdo, un puré de manzana. Las tenés las costillitas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Las tengo ahí abajo para que pierdan un poco de frío. Bueno, mirá que lindas están. Me gusta, ¿eh? Para que pierdan frío. Ok. ¿Y el puré de manzana cómo lo hace, Sergio? Solo la manzana. Ok. Cortada, jugueteada, bien chiquitita, que se cocine con su jugo. Ok, le pones manteca, aceite de oliva. Un poquito de manteca y un poquito de miel. ¿Miel también, al principio o al final? Al final, al final. Me gusta. ¿Y le pones alguna, algo que lo condimente, no sé, cava de olores? Quería ponerle clavo de olor. Cardamomo, laburel. Cardamomo, no. No. Quería ponerle canela, pero no agarraron las chicas. Ok. ¿Y ahí no hay? No, no hay. Ok. Bueno, me gusta, se lo ve tranquilo. Sabe lo que va a hacer. Solís hacer costillitas, sí, me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el puré también, eso es un puré que estás acostumbrado a hacer. No, puré de manzana no suelo hacer muy seguido, pero lo he hecho en alguna oportunidad. Perfecto. ¿Sabes cuál es la técnica? ¿Sabes cómo se hace? Sí, sí, sí. Eso ya se muestra. La verdad, Cari, la verdad que eso, dijo la técnica real y la que sirve para el puré de manzana, así que estoy tranquilo, sé que lo va a hacer muy bien. Ahora, lo único, este hay que subirle la velocidad nada más, me parece. Pero él, viste que siempre nos preocupa porque él va como a su ritmo y parece que no llega y después llega. Es como si lo tiene recontra clave. Es como el hombre calmado, ¿sería? Sí, sí. Es una cuestión de organización también y calmarse uno mismo para no entorpecer a los demás también. Pero tenés como un cálculo claro del tiempo que te lleva cada preparación. Es por la planificación que uno tiene en su trabajo. Bueno, eso lo vamos a ver cuando llegue el plato a la zona de gustación. Por supuesto, obvio. Yo estoy hablando de algo que vi la semana pasada de Sergio. Llegó raspando, llegó. Pero llegó, pero nosotros estábamos recontra preocupados y él dijo, yo llego, yo llego y llegó. Bueno, Sergio, lo que te puedo dar así como otra idea y en realidad todo el equipo verde, acuérdense de cocinar la cantidad justa para tres platos o cumplir la consigna. No hagan de más, porque el equipo verde la otra vez cocinó bastante de más y eso hace perder tiempo. Y acuérdense que las porciones, cuando ustedes las ven, achiquen un poco más, porque a veces son muy grandes las porciones y también quita tiempo de cocina. Ok, gracias. ¿Estamos bien equipo verde? Por supuesto. Están todos como concentrados, trabajando. No quieren volver a perder, ¿eh? No, no, no. La brocheta está hecha, ¿no? ¿Ya está en la parrilla o no? Estamos en eso. Pero bueno, vamos que falta ya menos de la mitad del tiempo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos con la brocheta. Vamos equipo verde. ¿Y nosotros qué hacemos, Cris? Nos vamos al corte, ¿eh? Ah, mirá, no sé quién está al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos con el equipo rojo a la vuelta del corte, a ver cómo vienen preparándose y se viene la primera entrega del día de hoy. Ya venimos. Aromas te ofrece esta revendedora de su completa y exquisita línea de fragancias, aromatizantes, dispensers, difusores y perfumes para cajón y placardos. Consultá con los kits promocionales en nuestra web y mirá. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Aromas es lo más. Transformá tu casa con aromas. Es lo más. Aromas es lo más. Seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos arrancando esta nueva semana. Hoy, la carne estrella, cerdo, todos los platos con cerdo. Y lo veo a Cris, que no deja de prestar atención al otro extremo de la cocina, donde están los pinchos, que parece que son enormes. Son enormes. Yo no sé si Laura escuchó un poco las ideas que le dimos al equipo verde. ¿Laura no las ves muy grandes a Brochette? No solamente las ideas, sino un poco las expectativas y los consejos de Cime respecto de las proporciones. Laura. Sí, aquí estoy. Contame. ¿Qué les pusieron? Tomate, champiñón y cerdo. Y panceta. Y panceta. Mirá, eso me gusta, que les pongan panceta, es como cerdo y cerdo. ¿Y usted cómo ve el tamaño? Grandes. Grandes. ¿Y van a llegar? Ay, no sé. ¿Por qué tan grande, Lau? Que todo el tiempo les dicen los señores del jurado que achiquen las proporciones. Sobre todo, Laura, ahí lo que tenés que hacer, primero, fíjate que hay parte de la plancha que cocina más que la otra. Así que fíjate los trozos que están menos cocidos, pasarlos a donde están cocidos. Por ejemplo, esta y esta que están, ir rotándolas. Ok. Otra técnica que vas a hacer es tirarle un poquito de líquido ahí, un poco de agua, un poco de aceite de oliva, para que levante un poco la temperatura y haga un poco de vapor. Sí. Otra técnica que vas a hacer es taparlas con una placa, una placa cuadrada, que te haga un poco de horno. ¿Capitán? ¿Dónde está el capitán? Acá. ¿Usted no hace el proyecto? Aceite, aceite, pasame aceite. ¿Cómo? ¿Usted escuchó lo que le decíamos al equipo verde o no? A medias, a medias, sí. Un poco los cortes más chiquitos para que sean cocines más rápidas. Y después tiene cosas ricas, porque la verdad que el tomate, la panceta, el champiñón queda muy bien con el cerdo. Después hay que ver el tomate y ese champiñón que no se caiga del pincho cuando... Pero no, oh, no, no. No, 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 eso no, eso no. No, no, busquen una fuente de horno, una placa cuadrada, exacto. ¿No tienen nada que apilar para dar una mano? ¿Una placa de horno como para cubrir los pinchos? Bueno, pueden sacar esta carne y poner esa placa, cualquier cosa. Esa, pueden limpiar esa y ponerla. Y un dato que también dijo Cris allá en la estación de cocina del equipo verde es que los ingredientes estén un poquito separados. Para que pueda entrar el calor y cocinar más rápido, Lau. ¿Estás escuchando, Lau, Santa? Ya está encaminada, ahora lo tiene que hacer... Está preocupada en la semana que está encaminada. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tienen un poco de tiempo, eso, por ahí un poco de alcohol para que levanten el calor de la plancha, taparlas, hacer un poco de convección. Taparlas y después dejarlas ahí simple. ¿La salsa la están haciendo ya? Sí, sí, acá me está ayudando él. ¿Esto es? ¿La salsa de mostaza? Cris, sí. Una salsa de mostaza, sí. Laura le puso oliva. Está bueno. ¿Está bien? Sí, sí, porque el oliva hace el mismo efecto que hablábamos recién y después como tiene un par de cosas que largan grasa como la panceta y el tomate también va a largar un poco de jugo, va a levantar. Eso sí, sí, se llega a cocinar. Pueden llegar, van a estar de prolija, pero van a llegar ricas. Súper sabroso. Bien. ¿Quién está a cargo de las costillitas? Acá. Ahí levantó la gana. Vamos con Caro. Caro tiene una onda, una energía. A ver, ¿cómo está ese puré? Ahora, lo acabo de poner. Puse cuatro manzanas porque si ya se me queda ya a quedar poco. No, eso es poco, ya te lo digo de ya. Pongo más. Yo tenía que cortar un poco de manzana más porque si no la vas a llegar. Te harás que más. Pero me gusta, ¿qué pusiste? ¿Manzanas y qué más? Puse un poco de manteca, manzana. Cuando lo saque le voy a agregar, parece que me copié, pero no, un poco de miel. Ok. Como para condimentar un poco. Sí. Y vamos a esperar a que Laura saque los dos brulles para ponerle las costillitas que ya las sale un poco. Bueno, acá fíjate lo único, que el fuego del puré de manzana no tiene que ser tan fuerte. Anda pegando las manzanas, podés charlarlo con nosotros mientras vas pegando las manzanas. Es que soy mujer, pero me cuesta mucho hacer tantas cosas a la vez. No, no, no. ¿En la plancha de allá? En la plancha de allá. Bueno, fíjense que cuando saquen las brulles, limpiarle un poco la grasa a todo lo que sobró. Perfecto. ¿Y las costillitas van a tener algo en especial o simplemente grilladas? Yo iría a lo clásico. Ok. Porque estoy saliendo un poco de mi zona de confort y no me la quiero... ¿Y cuál es tu zona de confort? Iba a poner un poco de salsa de soja, como para darle un toque. Ay, pero no sé si está bien. ¿Está bien? Sí, puede quedar bien. Como para darle un toque y no quede como la costilla que hago yo. Yo te diría que puede quedar muy bien con una manteca de hierba, puede quedar bien con algo de soja, pero por ahí algo que sea un poquito más untuoso, no solamente salsa de soja. Ok. Puede quedar rico. Un poco de limón, placa de tomillo, un poco de hierba, manteca de hierba. ¿Y estos hinojos quién los está cocinando? ¿Cómo? ¿Eos hinojos de quién son? Los hinojos de quién son. ¿De quién son los hinojos? Facundo, acuérdate que los hinojos para el último plato son hinojos braseados. Sí, los estoy dorando un poquito. Sí, pero en realidad lo que se hace cuando uno brasea es cocinarlo un poquito más despacio. Yo te diría que los hinojos, más que dorar, lo que tenés que hacer es sudarlos. Haciéndolos despacito, que se vayan sudando, que se vayan ablandando y no tanto eso de sobrecocinar y dorar tanto ese vegetal. Perfecto. Porque si no, no estarías braseando, si no estarías dorando y después poniéndole agua, no, no. Ok. Es mucho más lento el proceso, más despacio. Perdón, a ver si te puedo seguir. ¿El braseado se hace también en la olla? Se brasea en la olla, pero se inicia desde un sudado de los vegetales. O sea, vos ponés vegetales, manteca, por ahí un poco de cebolla, los hinojos, y los vas llevando dulcemente despacio, se van sudando, poniéndose transparentes y dulzones. Si los apurás, se empiezan a poner un poco más ácido, más fuerte y va a ser más difícil. Bárbara. Y además tienen 80 minutos, lo llevan despacio, después le ponen un poco de agua, un poco de manteca, lo tapan con papel manteca y lo cocinan dulcemente. Perfecto. Y una última pregunta te hago por la manzana. La manzana que va a agregar, ¿la puede agregar acá o tiene que hacer la parte? Sí, para mí la puede agregar acá. Yo lo único que le diría a Caro, el puré de manzana al inicio hay que moverlo un poco. Lo estuve, lo metí, lo fue lo primero que hice. Pero, ¿y ahora qué? Está cortando manzana. Bueno, dale, sí, dale. Alguien que venga a moverlo acá al puré, si no. Muéganlo un poco y cocínenlo. No, y pidan ayuda cuando tienen que hacer más una cosa. Igual pedís ayuda y acá el segundo, como que tenés incómodo y... Bueno, y acuérdense que cuando uso las tablas no hay que mezclar los productos que cocinamos, ¿no? Acabo de lavar eso, por eso. Ok. Bueno, están como un poquito más hiperquinéticos acá en el equipo rojo. Está como más concentrado, ¿no? Sí, sí, estamos bien. Como una célere ahí en el equipo rojo. Estamos bien, desde el capitán, como un mantra. Sí, si le funciona está buenísimo. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que la célere no le juegue en contra. Enseguida se abre la zona de degustación, Petersen. Así que tenemos que ir para allá. Vamos. Los vemos enseguida. Ahí tenés una salsa. No, ya sé, pero ¿dónde se la pongo? Bueno, me decías que la manteca de hierba, ¿cómo se hace? ¿Sal? ¿Sal más? No, la sopa es salada. Lista. ¿La manteca de hierba, Pacu? La manteca pómada. ¿Le pongo un poquito de miel? No, está muy dulce. Era muy chiquita. Tengo un trapo. ¿Pasa mucho para acá? Sí, 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 pásalo. Está cocido. Toma. Ya te puse calor el bol ahí. Sí, pero es chiquita. Acá te dejo, ojo, con la cantidad que le pones. No le pongas demasiado. Ay. En plato. Ahí, ¿no? ¿Está? Bueno, ¿qué pongo nomás? Bueno, yo voy poniendo los... Voy, atrás. ¿Necesitan una mano? ¿Atrás? ¿Te ayudan algo? ¿Muchas o pocas? Un poquitito, negra. Un poquitito. Ahí. ¿Te ayudan algo? Ahí está. Ahí está. Hay que caramelo. Bien. ¿Usted está bien? Sí, un poquito más. ¿Qué hierba le pongo bien? ¿Me ayudan a traer la salsa? ¿Ustedes? ¿Mezclo todo acá? Sí. ¿Me aplicaste un poquito las hierbas? Hay que poner a traer la salsa. Ya, ya en la tabla. Sí. No. Ahí está. ¿Y cuarto la saco? ¿La albahaca? La albahaca, la albahaca. Necesito sacar la fuente caliente acá, chicos. Voy caliente a la... Chicos, vamos. Pero dejala que la usare. Necesito limpiarla. Juli, Juli. Vamos, a ver. Chicas, ¿sacaron batallas? ¡Ah! Sí, sí, sí. Nanu, me enviaron, por favor, los platos ya. Se abre la zona de degustación por primera vez en este lunes. Vamos, equipo rojo. Vamos, equipo verde. Tienen que presentar seis pinchos de cerdo con una salsa. Está Laura. Acá, por el equipo rojo. Juli, que se acerca para dar una mano. Equipo verde, 15. Vamos. Gracias. Vamos, vamos. Lo que tengan, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cinco. Voy al agua, digo. Gracias. Nadia, se queda. Venís. Y se queda Laura. Bueno, cocineras, ¿qué tal? Lau, ¿llegaste con el tamaño? ¿Se cocinó? En minutos, la verdad que es... Y que más odio. No sos la única, ¿eh? Muchos cocineros odian los 20 minutos. No me había tocado, o sea que enfrentarlos es toda una... Pero está bueno también, porque tienen que pasar por todos los tiempos, ¿viste? Para ir acomodándose. Sí, sí, no sabía que... No estaba preparada para que sea hoy, pero la verdad que llegué gracias a mis compañeros. Está cocido el cerdo, que es lo único que nos preocupó a Cris, sobre todo, cuando vio el tamaño de las proporciones del pincho. Con lo que me dijiste de ponerle la tapa, la verdad que aceleró un montón. Gracias. Ayudó. Sí, ayudó. Ok. Venu. Bien. ¿Cómo va llevando tu capitanía en el día de hoy? Mucha responsabilidad, pero bueno, es un nuevo desafío. Bueno, nos tengo más fe a todos, nos entendimos mucho mejor, así que es un avance. Bien, claro, por supuesto, un gran avance. Bueno, ¿estás lista para la primera devolución del día? Cris, ¿qué es esa para? Bueno, convengamos que hacer un avance con la anterior capitanía de Denise no es tan difícil. Fue muy mala la última capitanía, así que te sugiero que te pongas de acuerdo, armen buenos equipos. Se ven cosas muy lindas y cosas no tan lindas. Se ve como un glaseado que me gusta, el tamaño del cerdo, la salsa se ve rica, se ve un poco humeante, que eso está bueno. Se ve mucho desprolijidad. Sí. ¿Esta estilo de decoración qué es? ¿Cómo le pondrías de nombre? Aperitivos. Aperitivos. Acompañamiento. Me parece que esos mismos zucchini grillados, de buena manera, puestos prolijos en los dos platos, hubiera sido igual. Y que los dos platos estén iguales, ¿no? Sí, sí. ¿Y la salsa por qué aparte? ¿Y de qué es? Bien, la salsa tiene salsa de soja, azúcar, lima, jengibre, ajo. Mirá. Sí. Bueno, nada, está como hasta. ¿Y quién hizo la salsa y quién hizo los pinchos? Yo hice los pinchos y Mika me ayudó con la salsa. La verdad que está muy bien el punto de la carne. Está muy sabrosa la salsa y tiene un dejo muy especiado de esos pinchos, los hacen muy interesantes. Yo creo que hoy lograron buenos puntos de cocción, sabores intensos, interesantes, diferentes, no así la presentación. Bueno, gracias. Sí, Mek. Bueno, Denu, en este plato se nota que escuchaste más a tus compañeros y a los jurados. O sea, me parece bueno, creo que es el objetivo que hoy venías a cumplir. Escuchaste cuando Cris habló del satay y habló de ser algo finito y de usar el corte de cocción como estrategia para llegar bien. La carne está perfectamente cocida, está dorada y la verdad es que la salsa está muy sabrosa. A mí me gustó el suquinito ahí. No sé cómo se llama el estilo, pero me parece que fue simpático. Hubiera estado bueno por ahí que haya más vegetal para compensar, pero me parece un buen comienzo para una semana difícil de la pasada. Me parece que estás empezando esta mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Bien, Denu, venimos bien. Mauricio, hasta... ¿Cómo estás, Deni? Bienvenido a su primera devolución de la vacación. Muchas gracias, muchas gracias. Tenía ganas. Lo primero que le voy a pedir es que me desempate esto del zucchini en el plato. Mira, Mauricio. ¿Qué opinas? Y así me decía, ¿y a usted le gusta? Y el champiñón. Si todos tuvieran el mismo punto de cocción, me gustaría. Pero veo ahí uno crudito, algunos cociditos. ¿Qué pasó ahí, mami? Hubo una desproliquidad. Una desproliquidad. No me llegué a aprender como vos. ¿Cómo? No me llegué a aprender como vos. Ah, mira. Por tu remera, digo. Ah, claro. No estás on fire, el fuego no funcionó muy bien ahí. Me encantan estos participantes. Están como, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Mirá. Él entendía, se había olvidado. Me dio tres vueltas y yo estaba ahí como, ¿qué? Mirá. Claro, los fósforos. Sí, claro. ¿Y ahí? Sí, los fósforos es usted. Lo de usted no se lo dice porque, bueno, está siendo respetuosa. Claro, por eso. Un poquito más de confianza se lo va a decir. Recién nos conocemos. De que usted se incendia rápido. No. Hay un gran nivel de cocina y hay un montón de personalidades muy diferentes también. Muy atractivas todas. Llegué en el momento ideal, Cari. Bueno, llegaste cuando llegaste. Pero la vacación no se nos llega y dice, otra vez. Pero bueno, yo me encuentro encendido con mi remera, muchas personalidades, mucha gente nueva. Y ustedes que me extrañaron, ¿no? Por supuesto. ¡Hala, güey! Obvio que te extrañamos, pero lo queremos mucho a Osvaldo también, que es mi preferido. Ya lo sé si es tu preferido. Bueno, igual, no sé si notaron que así como quien no quiere la cosa, él llegó, volvió a ser el centro de atención. Sí. ¿Y cómo? Él corre la atención, estábamos en el zucchini, de pronto la atención está puesta en Mauricio. Es un zucchini, qué pobreza. Mejor dar así unas palabras de aliento. Incendiado, seguimos con la devolución. Te cuento en las vacaciones el incendio que hubo después, pero en otra oportunidad. Denisse, ¿sabes lo que me gusta muchísimo de tu plato? La salsa. Yo soy fanático de las guarniciones y la salsa porque enaltecen mucho un plato. Y acá en tu salsa hay ajo, hay jengibre, al cerdo le van muy bien las especias. Le hubiera faltado algo más en la presentación, vegetales, alguna hierba, un poco de gracia. No lo tiene, pero el sabor está muy rico, el punto de cocción también y me encanta que hayas escuchado al jurado en haber hecho los pinchos bien finitos como un satay en donde llegaste y vieron el punto de cocción. Bueno, muchas gracias. Bien, Denu, buen comienzo, buena devolución, bien que pudiste prestar atención. Seguí haciendo eso durante el día cuando hagan las recorridas las señoras del jurado y tienen que intentar, me parece, empezar a emplatar con un poquito más de tiempo. Más de atelación, eso sí. Porque siempre llegan como las corridas. A rampandos. ¿Dale? Venimos bien encaminados. Cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está la entrega y el punto de cocción del cerdo que trajo Laura por el equipo rojo. ¿Listo, Laura? Vamos. Vamos, Cris. Laura, siento de ti, viste que a veces en las orquestas hay alguien que desafina un poco. Yo creo que eso es la música que está desentonando un poco, desafina un poco el equipo rojo. Pero no porque no sepas tocar la música, sino porque te veo como que estás lenta, estresada, a destiempo. ¿Puede ser o no? Nerviosa. ¿Nerviosa también? Sí, nerviosa. Contame vos qué ves en tu plato cuando lo ves ahí. ¿Una obra maestra? Cuando dijeron pincho, viste, fui directamente a la parrilla. Es como que me fui al asado familiar y qué sé yo, entonces era eso. Después es como que caí, que no se iba a cocinar. No escuché quizás lo que decían de cortarlo más finito. ¿Y vos no querías hacer el plato de los 20? ¿Cómo? ¿Vos querías hacer el plato de los 20 o no querías hacerlo? No me veía hoy haciéndolo y bueno, nada, me tocó y... ¿Y te lo dieron igual? No, no es que me lo dieron, no, nos repartimos, nada, estaba convencida en hacerlo. Julián es capitán, en el día de hoy, en la organización del reparto de los platos, tal vez vos no hubieras elegido hacer este, pero los otros tal vez podían hacer mejor los otros platos y entonces te quedó esto. Sí, puede ser, que hoy no nos distribuimos tan pensadamente. ¿Qué es lo que te tiene nerviosa? ¿Los 20 minutos o la competencia en sí? No, no, los 20 minutos. Ah, hoy, digamos, en particular estás nerviosa. Sí. Ok. Yo voy a seguir con mi tesis que estás un poco desafinada, porque creo que los sabores están bien, las ideas están bien, pero ahora están las dos proyectos diferentes. La panceta de acá tiene cuero, el tomate en una proyecta a veces se cae mucho, me hubiera gustado el tomate más pelado, más trabajado, de otra manera. Hice la típica pincho de parrilla, digamos. Sí, pero miráme, tenés mucha más panceta que cerdo, la verdad está un poco crudo, no sé si pensáis que está un poco colorado. Ok. En tu afán de cocinarlos, lo apuraste un poco y está seco por afuera y crudo por dentro. Una brocheta es grande, otra es chica y las salsas, que esta matosa me gusta, pero si vos ves la otra salsa, la de soja, está como muy líquida. Sí, no la, claro, no llegamos a reducirla. Y está todo, sos parte de la orquesta, pero me parece que si hubiese un director te diría... Ay, desafío, bueno, está bien. ¿Las salsas las hiciste vos también, Lau? Facu me ayudó. Facu te ayudó. Bueno, tranquila, está arrancando la semana recién. Total. Simer. Debe ser muy difícil en 20 minutos cerrar una idea y llevarla a cabo y hacerla bien. Me puso, como que ahí es como que me, viste, me fui. Claro. Y entonces no tenía como el plato, va, cocinando soy diferente porque me gusta tener todo organizado y ya sé lo que voy a hacer. Pero bueno, los minutos es como que empezaron a correr. Nada, fue mi primera vez. Capaz que así como vinieron agarrando estrategias nuevas de la semana pasada, pueden empezar a agarrar otras estrategias para el primer plato. Porque lo que se ve acá es como que no está muy cerrada la idea. Una salsa de soja, una salsa de mostaza, un abroyete, un romero, como que no se entiende bien hacia dónde querías ir. Yo quería con ciruelas, pero bueno, nos olvidamos las ciruelas, quería hacer algo más. Me gusta el cerdo con ciruelas, me gusta. Tradicional. Bueno, hubiera estado bien, coincido con Cris, que el tomate por ahí para una broyete no es ideal. Y que esto de que habíamos dicho, corten chiquito, aprovechense de eso para llegar bien con la cocción y para lograr un cerdo más dorado. Cuando uno tiene una carne, querés el dorado, que es lo que da ese aspecto apetitoso, ese aroma apetitoso, y no lo conseguiste. Entonces, la carne está un poco cruda y además no tiene esa cosa tan atractiva. Así que para la próxima, traten de tener una idea más cerrada antes de empezar. Perfecto. Gracias. Mauri. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mirá, a ver, ¿qué me pasa? Cuando encuentro carne cruda, ahí me predispone mal al plato y empiezo a darle las cositas que no funcionan. Te prometo que me abstraigo de eso y voy a tratar de mirarlo de otra forma. Siento que estos vegetales y con la panceta, que es súper rica y que siempre otorga mucho sabor, hubiera funcionado bien. Si le hubieras puesto el romero como hierba por encima, algún adobo, ¿entendés cómo? Para que se cocine bien. Y eso le faltó, además de que encuentro varios tropezones de carne cruda y luego, como que los vegetales que elegiste está bien, los elegiste porque se iban a cocinar más rápido que haber elegido algún otro, pero lo siento como medio hirvido, sin la sazón adecuada. Creo que no te quedó bien los 20 minutos y lo que hiciste en esos 20 minutos no fue algo para que te luzcas. Ok, gracias. Lo siento. No, no pasa nada, está bien. No me sufras, no te tires abajo, sos una gran cocinera, es cuestión de ir acomodándose a la dinámica, a los tiempos, a los 20, a los 40, a los 60 y que el equipo también trabaje en conjunto. Y escuchar lo que dicen los señores del jurado, que es sumamente importante. Dale, vamos. Gracias. Cerramos la devolución para el equipo rojo también. Las cocineras ya vuelven a las cocinas. Se viene la próxima entrega a los 40 minutos. Tienen que presentar tres platos de costillitas con puré de manzana. Riquísimo, vamos a verlos. Hay que aplastarlo. ¿Tenés? Sí. Dame, yo lo... ¿Querés que te lo termine? Dale. ¿Por dónde vas vos? Por este y qué más. ¿Quieres más agua, decís vos? No, 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 está perfecto. Tengo miel. Tengo miel, tengo miel, tengo miel, tengo miel. No, no. ¿Lo probaste, claro, vos? Sí. Quiero un chorrito de miel. Pero, ¿lo probaste y está salado o está dulce? A ver, tráeme una cuchara. Ya. Creo que el puré de manzana es ácido. No, no le pongas. Espera, espera, espera. Ah, azúcar. No, prefiero darle miel. Le falta azúcar. Recuerda que está medio ambiente. Poquito, ya. ¿Azúcar? Bien. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Aca? Por acá, Caro. Vamos, Caro. Bien, acá tengo una manteca de hirvas. Las costillas se están haciendo. Y ya tengo el puré de manzana que le agregue recién. Un poquito de miel y un poquito de azúcar para que no me quede bien hacido. Ah, lo quiero ver. ¿El puré? Sí, sí. Queremos ver de qué color está. No, porque siento que a veces puede quedar muy aguado y está bueno que no. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hasta podés evaporar un poquito más. Le estoy poniendo un poco de agua porque se me está adorando por la rapidez. ¿Eso negrito qué es? Tiene como unas puntitas. A ver. ¿Es una especia o...? ¿Pimienta no le pusiste? Ok. No, no, no. Está bien, está bien. La verdad es que pimienta es mi ignorancia, pero... No, pero está bien. No pasa nada. Sí, podría ser. Yo creo que como ese juego. Alguna especia siempre le va bien a la manzana, como canela, poquito de jengibre, tal vez. Creo que fue pimienta, porque sí que es de reo vegano, pero hice como un mix, no sé. Andá probando, Caro. Está bueno eso que puedan probar para que no llegue sin sal y demás. Sí, muchísimo. ¿Y las costillitas? Están por allá. Ya están como casi, a punto de salir. Controla bien eso, porque se pasan y ahí están en un cartón. Sí, igual poco me estaba con la mano porque está ahí y yo estaba con el puré. Porque estoy con la otra punta. ¿Y a las costillitas le vas a agregar algo? A mí me encanta con ropa. Prepárense. Bueno, bueno. Le puse un poquito, no sé, albahaca, tomilla, metí con un papurrí rico para que quede bien. Ella tiene una onda espectacular, Maury. Esa te arma yo en la cocina. Esa te arma yo, te va en la Britney. Me encanta con limón y con orégano, y me encanta. Caro, escucha esto. No, no, me parece bien las hierbas que hayas elegido, pero no sé por qué con el sardo me parece bien que el limón le va muy bien. Sí, sí, porque te corta como la grasita, ¿no? Algo así, algo así. ¿Lo chusmeamos? ¿Pueden, Pa, chusmear las costillitas a ver cómo vienen? ¿O no querés levantar la placa porque no llega? Estamos, bueno, renegando un poquito con la inducción, pero está buenísimo. ¿Cómo estás? Yo creo que está bastante bien, ¿eh? ¿Te gustaría más dorado, Facu? Sí, sí, lógico, un poco más dorado, pero está ahí la inducción. Traicionero. Traicionero. Bueno, pero tengan en cuenta que cocina despacito y capaz que se pasa. Yo ya los encuentro ahí como bastante bien. Igual me quedan seis minutos. Bueno, ya casi. Este ratito, si te parece, nos vamos a ver el equipo de verde. A ver, comandan y los dejamos a ellos tranquilos. Si tenés tiempo, hacen una decoración, algo rico. Tengo unas sojitas de laurel y algo para meter listo. Un poco más ríe en la decoración. Y algo, viste, que lo jerarquice. Sí, sí, sí. Como me queda mucho mejor. Más si tiene tiempo, dijo. Claro, sí. ¿Cómo andan por acá, Mauricio? Muy bien. ¿Quién está con las costillitas? El señor Sergio. A ver. Empezó con un puré de manzanas abundante. Lo vi ahí trabajar con cantidad. Sí. ¿Hay un olor a quemado? No, usaron la plancha anterior. Ah, tatay, le quedó ahí. A ver, ¿le va a tener esta placa si lo podemos ver todos? Eso. Ahí. ¿Qué le pusiste? Pimienta. ¿Qué son esos? Sal gruesa, pimienta. Sí. Y oliva. Perfecto. ¿Y qué, perdón? Y oliva. Oliva, bueno, bueno. También te damos un consejo. Alguna hierba como orégano le va muy bien. Ok. Y que puedas limpiarlo tal vez con algo de limón, hasta ralladura de limón. Yo te doy consejos para jerarquizarlo. Para dejarlo un poquito más interesante. Lima está perfecto. Buenísimo. Alguna cosita que lo haga brillar más, ¿no? Claro. Cuando llegue al plato. Más si tiene residuos de la plancha por una cocción anterior. Que se lo puedas limpiar con algún... Un poquito de aceite. Algún aceite o algún aceite saborizado, algún aderezo. Buenísimo. Te queda un poquito de tiempo. Capaz que puede llegar. Sí. Estás conforme con el punto. Sentís que el punto va a llegar. Sí, sí. Yo creo que llega bastante bien. Que no se seque. La costillita tiene eso, ¿viste? Que si se seca no queda tan rica. No, no queda rica. Pero a la vez no puede quedar cruda. Y el puré de manzana viene bien encaminado. Ya está calentándose para mantenerlo bien caliente. Y me vi una partecita cruda con lo cual tenés tiempo como para eliminarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual tengo uno de más. Al lado del hueso lo vi. Sí, sí, sí. Tengo uno de más igual. Bueno, ¿te encontrás bien, confiado? Sí. Viste que siempre esa paz impresionante. De serio. ¿Tienen alguna duda? Ah, ¿estos son los sin ojos? Sí. ¿Cómo? ¿Qué hiciste hasta ahora, Nanu? Es que bueno. Sal, pimienta, un toquecito de azúcar. ¿Los doraste un poquito? Los doré en la plancha. Desglasé con un poquito de vinagre y los voy a tirar al horno. No le ponés ningún medio líquido para hacer un braseado con más humedad. Para que queden tiernitos. Pensá que es braseado. Le voy a poner un poquito de sidra, entonces. Oito, está bien. Oito, de cerveza o algún tipo de jugo le viene bien. Sí, y una nuez de manteca también ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, podría andar. O si no, aceite ponele. Pero si no le pone un líquido, no se va a tiernizar, la fibra no va a quedar así bien suave. Sí. Menos mal, lo agarramos a tiempo, Jimé, porque si no, eso iba a quedar horneado, crocante y no braseado. Iba a quedar riquísimo igual. Sí, pero no era braseado, Nanu, la consigna. Escuchen, ¿tienen alguna duda más con el resto de los platos? Eh, yo creo que no. Estamos, ya estamos. ¿Están tranquilos? El matamito no tiene ninguna guarnición. Acá está. ¿Este es el de manzanas? ¿Por qué le decoramos? Ah, mira, otro color acá. Quedó más blanquito. Otro color. Menos caramelizado. Bueno, buenísimo. Escúchame, vamos al rojo a ver cómo están mucho con los ojos. Dale, vamos. ¿Tienen alguna duda, chicos, con los otros platos? ¿Cómo? Mirá, vamos a hacer una pizza tipo margarita. Bien. Con lusarela, tomates. A Cristian le va a encantar. Es la que a Cristian le gusta. Bien. Bien, clalbaca fresca al final. Bien. Y vamos a poner unos tomates frescos y unos tomates hidratados en sidra. Bueno, vos estás haciendo un matambre a la pizza así generoso como se puede servir en una cantina. Fijate en la presentación, como lo querés presentar, como para que quede algo más distinguido, más lindo tal vez. Dale. ¿No? Tal vez en lingotes de así recandulares o en porciones pequeñas. Vamos a... Tengo unos platos largos y va a ser una porción larga, finita y larga. Está buenísimo eso. Vale. Ya eligieron la vajilla, no sé cómo lo van a cortar. Está muy bien. Sí, sí, pensaba así. Bueno, los dejamos trabajar. Gracias, mucha suerte. Y nos vamos a la zona de degustación. Los veo bien, ¿eh? Si te parece bien. Los veo bien. Vamos, sí. Los vemos bien. Ahí va. Me quedan dos minutos. Yo le agregaría un poco más de puré, boludo. Ponéme si querés, para mí está bien. Poné en otro puto, al lado. ¿Dónde está la cuchara? ¿Eh? ¿La cuchara? No sé, yo tengo esto. ¿Me revisaste eso? Perfecto, perfecto. Saco esto, voy al agua, ¿eh? Cuidado. Sí. Cuidado que voy caliente. Me las trae. ¿Me lo limpio? ¿Acá tenés? No, está bien. Apoyale la costillita arriba para que quede el tipo. Ya, poneme la costilla. Ya, chicos, ya, ya, ya. Voy. Voy. Da la vuelta, que apoye del otro lado. Eso. ¿Y cuál presento? Da la, da la, da la, da la, que queden todas del otro lado. Ahí un pequecito. Ya, ya. Le pongo, no te las corto. ¿Cómo? ¿Te las corto o no te las corto? Ahí va. Sí, sí. Vamos, vamos, pasa, pasa. Pero, a ver, decime cómo las pensas están. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipos. Equipo rojo, equipo verde. Deben presentar tres platos de costillitas con puré de manzana. Viene Facu con Caro por el equipo rojo. Se acerca a Denu con Sergio por el equipo verde. Se queda Sergio y se queda Caro. Caro, frente a tu plato, por favor. Cada uno frente a eso, frente a su entrega. ¿Están nerviosos o qué les pasa? ¿Están acelerados? ¿Están perdidos? No. No. ¿Están bien? Sí. Ok, vamos a arrancar entonces con la devolución para el equipo verde. Cris. Sergio, se ven muy lindas. Se ven brillantes. Me gusta cuando el cerdo brilla un poco. Yo creo que está bueno. Le da como una atracción diferente. El puré de manzana, ¿lo querías así, rústico, grueso o te salió así? No, no, no. Salió lo que quería hacer así, rústico. Ok. ¿Y qué tiene el puré de manzana? Manteca, oliva, sal. Oliva no. Y un anís. Anís. La verdad que está... Y sidra. Está como muy interesante. Está... Parece como un puré de bebé, pero cuando lo probás... Una papilla. Mejor que tengas más de 40. Porque está bastante fuerte e intenso. Me gusta. Te hago una pregunta, Sergio. ¿Voy al hueso o corto el costado? Donde le guste. Apá, qué confianza. Me gusta esa seguridad, Sergio. Me gusta el hueso. Me también. Me quebré. Pá, bien, ¿eh? Bueno, está en su punto. Me gusta esto, Sergio. Y la costilla de cerdo, ¿con qué le dice un poquito más de sabor? Manteca, oliva, sal, pimienta. Y arriba le tiré un poquito de ralladura de lima, como me recomendó Mauricio. La verdad que está... Está tierna, está jugosa, está bien de sal. Me gusta... Te has sido atrevidos, te has puesto bastante pimienta. La ralladura de lima que te dijo Mauro y le viene muy bien. Porque creo que contrasta muy... Muy interesantemente con el puré de manzana este un poquito más... Especiado. ...elevado de tono. Bien, Sergio, buen comienzo. Muchas gracias. ¿No? Sime. Sergio, me gusta este equipo verde que escucha. Lo de la ralladura de lima que te dijo Mauri fue un gran consejo y levantó mucho el cerdo. Así que te felicito por haber podido escuchar eso y ejecutarlo en poco tiempo. El puré está riquísimo. Es muy original la mezcla de especias que lo que le pusieron, la cidre y demás. Le dio un toque genial. Me parece que lo de la textura quedó bueno. Yo sé que tienen poco tiempo y por ahí el fuego es difícil de manejar. Vos buscabas mucho dorado. Y por ahí en las costillitas está bueno también dorar la grasa del costado. A mí está bueno cuando uno puede tomarse el ratito de pasar la ruedita para que esa grasa se dore más. No se me ocurre. Quede más tentadora. Era algo que le hubiera subido un punto al plato, pero es un plato que está muy bien hecho. Muchas gracias. Mauri. Sergio, me gusta mucho cómo cocinaste la carne. Yo no sé si fue casualidad o si tenés esta destreza para lograr el punto de cocción. Porque está perfecto, está ahí entre que está jugoso y uno dice, pero no, está cocido, muy bien. ¿Qué fue, Sergio? ¿Fue destreza? Suerte también. Ah, suerte. Bueno, bueno, que te acompañe. Que me siga acompañando. Que te acompañe. No la pierdas, Sergio. Que me siga acompañando. Sergio, y... Qué honesto igual, ¿no? Podría haber dicho es destreza. Y, pero es que la próxima semana, los próximos días... No tiene que sostener. No tiene que sostenerlo. Por eso. El puré de manzanas me gusta que se sienta la manzana y ahí el anís quedó por ahí lejos, ¿no? No es invasivo. A veces con el puré de manzana uno, con el afán de ponerle especias, lo termina transformando en puré de especias más que de manzana. No, no, la retiré antes de que se termine de hacer la manzana para que no... Excelente. Para mí es un gran plato, bien hecho. Para la próxima, limpiar el plato. Está lleno de, como si estuviera sucio y lo hubieran pasado un algo arriba y lo ensucia más. Sí. Esto es un detalle, pero ya que cocinás tan bien, nada, para que puedas exceder. Muchísimas gracias. Bien, Sergio. Buena devolución. Gracias. Cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está la entrega de Caro, del equipo rojo. Caro, que siempre tiene esa sonrisa dibujada, me encanta. No sé por qué será. Sí, pero Caro, ¿sabés qué? Cari siempre estaba como muy prolija hasta hoy. Mirá lo que es el delantal de Caro hoy. No, el otro día fue peor con dulce de leche. Es normal en mi casa. Ok. Caro, te hago una pregunta. Sí, dime. Para vos. ¿El plato alto es más fácil para comer el cerdo o más difícil? Más complicado, pero le quise dar prioridad un poco al plato que lleva más tiempo, que queda mucho más lujoso. El más temprano de la pizza queda más lujoso en uno más largo. O sea, a vos te gusta lujoso y complicado, no simple y rico. Claro, siempre. ¿Sí? Con una vuelta, sos como de la canigia del gran premio de la cocina. Con él. Sí. Ok. Lo complicado se ve que nos gustan unas cuantas. ¿Viste? ¿No? Y esta decoración de manzana cruda al lado del puré, ¿a vos te gusta? Sí. A mí sinceramente me llamó la atención. Fue un día de un compañero y de hacerla como en forma de abanico. Además, él me dijo, el tip favorito, decorámelo y me dije, bueno, pongo un poco de magia. ¿Cómo? ¿De quién? De Facu. De Facu. Y yo tengo una... De realidad no te voy a preguntar algo, le voy a preguntar a mis compañeros. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Medio vintage. ¿Vintage? Medio vintage. Si hubiese sido una ensaladita condimentada, me gusta. Ok. Pero si hubiera hecho bastoncitos, uno, dos, tres arriba, ¡oh, lalá! Unos favoritos como los tuyos. ¡Oh, lalá! Mi amor, ahí hubiera quedado muy tu madre. Excelente. Voy al hueso, obvio. Sí. ¿Y quién se encargó de la parrilla? ¿Vos? ¿Cómo? ¿Quién se ocupó de la parrilla? Fuimos cambiando porque estaban muy lejos y como Facu y Laura estaban ahí en el fuego, dijimos, bueno, diviéramos un poco porque va a ser un caos. Está un poquito rosado ahí en el hueso. Ahí te confiaste, me parece. Puede ser. Porque me tenés que decir, no, el hueso no, Cris, y yo cortaba acá. Claro, y usted lo iba a respetar. No lo hubiera respetado usted, Cris. A mí me preguntaba, yo te dije, mi hijita sí, y dije, vaya, me fiel muere. ¿Sabes lo que hubiera dicho? Si vos le hubieras dicho, no, no, no vayas al hueso, cortá en otro lado, él hubiera dicho, ah, entonces, voy al hueso. Lo sé, lo sé. No, no, no. Mirá, la parte que está cocida está muy sabrosa, está bien, está bien de sal, está cocida, pero me parece que te tocaron las costillas que son como medio de degradé. Puede ser. La parte ancha del hueso es más difícil de cocinar, no se le cocinó tan bien, y están un poco sonsas, me parece que le hubiera faltado algo más, un poco más de hierbas, un poco más de sal. Una buena manteca de hierbas. Pero no, no, no se nota en el sabor, y además otra cosa que no debería pasar en un plato de cerdo es que cuando vos ponés la chuleta, haya un líquido transparente un poco rosado. Bien, perfecto. No, no queda lindo la presentación. El puré está muy rico, yo pensé que se te había quemado un poco el fondo de la olla. No, no, no. No, 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 absolutamente seguro. Ahora, ¿sabes qué? Voy a probar de vuelta, por eso. Qué personalidad que tiene, Karo, porque es muy jovencita, Karo, pero se la ve segura, ¿no? Bien plantada. La verdad que voy a ser como vos, no, 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 no está quemado. Gracias. Bien, con ese optimismo y esa sonrisa, le digo a Karo, hay que subirle el volumen a los sabores, no le tengas miedo a eso, porque tenían una manteca que se veía espectacular y es como si no estuviera, no se olvidaron de ponerla, ¿no? No, 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 no se siente. No, 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 no se siente. Pero capaz de hierba falta un poco más, capaz fue eso. Claro, es como que le falta sal, hierbas, se veía re bien, pero no está acá, el punto, no fui al hueso, pero en la parte que yo levanté se ve perfecto porque se ve que brilla la carne, o sea, no quedó seca, quedó perfectamente cocida y brilla, o sea, el punto está perfecto, el puré está rico, le hubiera levantado el volumen al sabor más sal, más hierbas y esto hubiera quedado bueno, lo de la manzana, si hubiera estado condimentado como una ensaladita de manzana. Perfecto. Mauri. Caro, la carne está en su punto, bien cocida, el sabor está tranquilito, con sal, con el sabor a cerdo, no hubo algo por fuera aunque la manteca de hierbas queda mencionada no queda degustada. Porque digo, la manteca se pudo haber derretido, pero las hierbas en algún punto tienen que quedar. El puré de manzanas, distinto en donde se oxidaron y recién ahí fueron a la cacerola a la fuente, por eso es que están marroncitas pero están divinas, están muy ricas es un buen plato, bien logrado, cuando cocinan así de bien, básicamente van a tener que exceder las expectativas para poder distinguirse. Entonces, sabores extras que incorpores algún tipo de preparación extra a la que se pide, siempre es bienvenida. Perfecto. Bien, Caro, buena devolución. Algunas cositas para corregir, pero bien. Totalmente. ¿Contenta? Súper. Te la alcanzo, tiraste la lapicera. No, 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 se me cayó, mi amor. ¿Cómo lo voy a hacer a propósito? La miró porque quiere más cama. Tomá, Mauricio, querés atención Mauricio, cerramos la devolución. Vamos, cocineros, a volver a las cocinas a la próxima entrega a los 60 minutos. Tienen los cocineros y tienen que presentar tres platos, qué rico esto, tres platos de matambrito, de cerdo a la pizza. Vamos a verlo. No faltará. ¿En qué ayudamos? Es que ya estamos muy bien. No, vamos a ver. ¿Le falta igual hasta último momento? ¿Eso te va a puchelar? No, está, tiene que ir ahí. Sí, sí, sí. Si no, la bombiola si no va a quedar dura. El pesto. Hay que dejarlo. Por eso le dejé también de esta forma para que evapore. ¿Vas a usar de esto para hacer un fondo? Un fondo de que está bien. Ah, debe de hacer algo así, debe de hacer alguna salsita. Vamos a usar eso mismo como salsita. Le voy a tomar manteca, un poquito de... No, 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 sin manteca. ¿Vas a poner un rostro? No, escúchame. Hay unos aromas acá en las cocinas. Impresionante. Que dan hambre. Cocineros del equipo verde, Denu, Capitana. Hay un cocinero que tiene que ir al banco. ¿Quién es? ¿A quién subimos? Sergio. Sergio, gracias, Sergio. Sube al banco. Equipo rojo. Juli, Capitán. ¿Quién sube al banco? Lau, sube. Lau, sube. Gracias, Lau. Muy bien, y ahora nos vamos a la cocina del equipo verde porque ya está Cris con Mauri. Los dos juntos, agárrense que van a hacer una recorrida antes de la próxima entrega. Mirá, ¿cómo viene eso, Nadia? Viene espectacular. Bueno, ojo acá, ¿viste? Porque la bondiola de cerdo es lo mismo que la aguja de la vaca, ¿no? Y tiene ahí dos tiempos de cocción. O la cocina es vuelta y vuelta, como si fuese un churrasco o la cocina es la cocina de cocción. Y vos le tenés fea a esto. Sí. Ok, yo te conviene por ahí bajarle un poco el fuego, tapar un poco, ¿no? Ahora, ahora en unos minutos. No, porque quiero que evapore un poco el líquido de la cerveza porque es lo que vamos a usar para salsear también. Bueno, fíjate, yo lo que le tengo miedo a la bondiola, Cris, es que cuando está así tan hervida la grasa, en vez de irse, como que quedan las enervaduras. Que quede medio duro. Bueno, sí, tal vez cuando tengas la salsa, quítasela y tratá de... Dale. Tenés tiempo para eso, para rectificar y viendo lo que pasa tenés bastante tiempo para lograr eso, que te quede bien espesa la salsa. Quizás por ahí la carne, si ves que no está logrando la carne ya que vos querés, podés volverla a cortar en unos cubos y que sea para la carne cortada o no. Fíjense, ¿y las guarniciones cómo venís? Puré de batatas y los hinojos. Puré de batatas se está haciendo allá y los hinojos están en el horno. ¿Vamos al horno, te parece? ¿Quién es la jefa del horno? ¿Vos o la capitana? Yo estoy controlándolo, pero estamos ahí. Mirá, sos la controladora. ¿Ahora? Sí. Bueno, ¿cómo viene ese matambre? Bien, le falta todavía que haga burbujitas y que gratine. ¿Qué le pusieron? A ver, hagan ahí un spoiler, a ver, un review. Ahí está. Hicimos una salsa de tomate bien condimentada, le pusimos jamón, musa y ahora le vamos a poner... un pesto que hicimos de albahaca. Me gusta eso, ¿no? Mauri, ¿cómo lo ves? Epa, bien, eso falta realmente gratinar. Sí, sí, está perdido la gratinadora. Estamos en eso, supongo que eso, ¿no? Muy bien, sí. Eso es espectacular. Yo no sé por qué los hinojos están debajo de la gratinadora. Tengo miedo que se... Sí, fíjense eso, ¿no? Que lo estén, que se quemen y que... Pero pueden pasar a otro horno, pasan en el horno de abajo, en el horno de abajo. Y los braseados, los hornos, acuérdense que los... Nadie es que te armizar, ¿no? Acuérdense que son braseados. Sí, sí. Y el braseado significa una larga cocción, despacito, que se ablanden. Así como en la carne se cebra... Exacto. Después pueden subirlo o taparlo con papel aluminio. Avisé que estaban, pero en el trajín se nos pasó a cambiar los... Acuérdense que cuando uno brasea vegetales, a veces, muchas veces se le pone agua o un caldo, un poco de manteca. Se lo tapa con papel manteca. Entonces no hay tanto contacto. Y quizás eso está demasiado a contacto con... No es método tradicional, pero yo lo hubiera hecho en una sartén con papel arriba, con fueguito suave. Me encanta. Más porque es un vegetal. De hecho, usted puede sacarlo del horno, poner el papel manteca arriba y empezar esa cocción. Bueno. Para que lograran brasear, porque van a estar muy ricos, pero no sé si van a cumplir la consignia de que sean braseados. Gracias. Y al puré sería bueno ponerle algún tipo de especia. Yo qué sé, canela le va muy bien a las batatas. Fíjense. O algo dulce, ¿o no? Sí. Una cucharadita de miel, tal vez. Bueno, bien. ¿Cómo viene, capitán, esto? Bueno, creo que estamos encaminados. ¿Batatas fritas? Muy lindo eso. Sí, unas batatitas fritas para acompañar. ¿Es para la pizza? Matame la pizza, sí. Como de innovation. ¿Y eso? Tomates que estaban secos los hidratamos en sidra. Mirá qué rico. Para quedar muy bien. ¿Están hidratados? Sí, sí, sí. ¿Probó uno? Sí, ya los probé, ya los probé. ¿Les gustó? Sí, muy rico. Para la pizza, para arriba. Ah, mirá qué rico. Es una margarita que tiene tomate común, que está en el horno adentro y va a tener unos tomatitos. Mirá, muy bien, Maurito, ¿sabes qué? A veces los tomates secos, cuando los hidratás y los comés, como que son bastante insulsos. No es como el tomate fresco. No, claro. Rectificalos con sabor ahí. Aceite de oliva, sal pimienta. Sal pimienta. Para que sumen. Dale. Orégano. Perfecto. Bueno, cosas que combinen con la margarita. Y a ver cómo viene esa pizza. Dale. ¿Se puede abrir otra? Sí, sí. No, no, no. Caro, te lo hace una rama de fila. Sí. Muy lindo, ¿no, Maurito? Sí, la verdad que me encanta. Porque son sabores... Y esa placa es más rara, ¿no? Para mandar al horno. Es apta para el horno, pero no trajimos asadera, que es lo que correspondería. Sí, además cuando es bajo el borde... Ok, y eso lo van a tener que cortar en tres porciones. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo viene el punto de cocción del cerdo? No, está perfecto, porque el primero fue sellado en plancha para tener un dorado, una costrita linda, y después cuando ya estaba viendo, mandamos al horno. ¿Sabes que es grande elegí las mejores porciones? Obvio, obvio. Las más gorditas. ¿Van a presentar acá? Acá. Una porción larga. Finita y larga. Me gusta, se ve por el lado moderno, ¿no, Mauri? Me encantó, me encantó. ¿Cómo ves este cocinero? Yo no veo que es tan, pero... Fórmula 1, divino, rapidísimo. Y el último plato, Capitán, ¿cómo viene? Bien, ya estamos también encaminados. Facu, la verdad que súper rápido. ¿Sí? Ya está súper rápido. Facu es más calladito. Pero es rápido y bueno, rápido... Porque no siempre la velocidad es buena, ¿no? Efectivo, efectivo. Yo cultivo mucho, Mauri, también, ¿eh? Mirá. El arte de ir despacio por la vida. Sí, pero acá el tiempo nos corre. Me gusta que te defiendan. A ver, esa bondiola, Facu, por favor. Epa, bueno, acá la veo también, está menos estresada esa bondiola, ¿eh? Estresada. Sí, viste que... Porque la... Dale. Fijate vos ahora como... Mirá el reloj y rectifica. Podés cortarla más chica, podés brasear... Yo primero brasearía un poquito más despacio. Fijate el tamaño de la carne, si no, conviene achicarla un poco. Dar la vuelta para que lo de arriba también toque líquido. Sí, lo voy a dar la vuelta. Y acá también. Porque vos la bondiola, la tenés que haber hecho, le contaba recién al equipo verde, vos la podías hecho como un churrasco vuelta y vuelta. Vos vas por la costanera, parás con un churrasquito de bondiola, ¿cuánto tarda? Cinco minutos, vuelta y vuelta. Esa era una idea. Ustedes podían haber hecho la... Era la consigna nueva, braseada. No, 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 lo braseado es lo sin ojo. Ok, ok. Ahora, hicieron por este largo cocción con la cerveza, que puede ser bien, está bueno. Ahora, fíjense los tiempos de cocción, el tamaño de la carne y la cremosidad, la consistencia de la salsa para que envuelva todo eso. Eso lo tienen que lograr, tienen tiempo, pero lógrenlo. Y en este método de cocción de brasear los hinojos, denlo vueltas, porque al no tener un papel, lo de arriba se puede llegar a secar y que no esté hundido en el líquido. Me gusta esto. No sé. Revolución naranja, me la más duro. Para mí en este método me... Lo único que les diría es que... Tápenlo ahora con papel manteca, le hacen un agujero, lo ponen... Dale, una chimenea. Exacto. Exacto. ¿Qué hay? ¿El puré, batatata? Me estoy hirviendo las batatas para hacer el puré. Me faltan unos 10 minutos todavía. ¿Cómo va a hacer eso? Y hacer un puré bien batido con manteca, un poquito de jugo de naranja y tal vez le ponga miel. Ok. ¿Y cómo va la naranja de un lado y de la otra? ¿Va a combinar todo bien? Sí, porque acá es solo para perfumar, es muy suave, no se siente mucho. A mí lo que me gusta del cerdo es que soporta muy bien los agridulces, aunque a vos no te gusten, pero es como que... No me espoyles, Mauri. No, me gusta. No me gustan su río de tono. Me gusta agridulce, no me gusta cuando es dulce con agrio. Obvio. No. Vamos, Mauri, ¿te parece la zona de educación? ¿Sabes qué? Estoy preocupado por el... Voy a sacarme. Sí, sí, está como muy buraina. Tienen tiempo de rectificar. Vamos, Mauri. Gracias. Vamos, vamos. Voy. Los largos, ¿no? Guarda. Voy quemando. Si le vas a poner el pesto, no. Ponerle solo el pesto. Guarda, casi se te pasa. ¿En cuánto? ¿Tenés para agarrar? ¿Ahora? Ahora, sí, sí, sí. Acá tenés. Voy, ¿eh? Andá, dale. Algo para... ¿Vos sacarte? Guarda que queman. Ahí va. ¿Hm? No sé. Pero... ¡Ja, ja, ja! Listo. Vamos, vamos, vamos. No, no, porque... Siempre... Ya tienes dos quesos. Ya está. Menos es más. ¿Necesitan una mano o estamos? No, 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 no. Me encanta. Me encanta. Está precioso. Ya está. Me voy por más. Si no, es mucho aceite. Vamos. No, no está la venta. Un dedo medio duro. ¿Viste o no pides nada? Listo. Bien, ¿vas vos? Yo estoy viendo mano. Ah, llegamos. Es la primera vez. Mometa. ¿Viste? Joya. Ajá. Ajá. ¿Tiene que mes? Bien, Juli. Justo. Bien. Dale que yo te ayudo. Acorda que la convivierta para... Bien, a eso después, te le puse manteca, yo te diría que es buen consigo, digo, pisarlo bien, y después agarras un poco de manteca, y le das bien, pero no con batido, con cuchara de madera, ven y bien, eso es leche, si, si, no tenemos crema, se agarre crema, son dos queso crema, son dos queso crema, son dos queso crema. Se abre la zona de degustación, vamos cocineros, equipo rojo, equipo verde, se viene este plato que me encanta, matambrito de cerdo a la pizza, todo emplatado para tres, cuidado atrás cuando te giras caro, esta mica por el equipo verde, se queda Julián por el equipo rojo, no Julián adelante de tu entrega, ahí está. Perdón. Bueno, bien, está bien, está bueno, están contentos con lo que trajeron. Sí, sí, muy. Muy, dice Mica. ¿Estás bien, Mica? ¿Te estás acomodando bien a la dinámica? Sí, con suerte sí, ya nos organizamos bien esta vez, creo. Te cuento, Mauricio, que Mica tiene 18 años, 18, ¿no? Tiene chiquitina. Es la más joven de toda la historia del Gran Premio de la Cocina. Nunca tuvimos un cocinero de cocinera con 18 años, sí, arrancó temprano, pero tiene familia de cocineros, roticería tiene tu familia, ¿no? Tenemos roticería, sí. Así es, bueno, igual también, como recontra, segura, ella. Y correcta, parece, así en su eje, todo el tiempo. ¿Por ahora? Sí, no nos vamos a sorprender con otra cosa, sos así. Me salgo, igual, tampoco, que soy toda chita, obviamente. ¿Somos personas? ¿A todos nos pasa? Obvio, sí, obvio. Bien, Mica, ¿está bueno tu matambrito? Sí. ¿Lo hiciste sola vos o te ayudaron? Lo hice con Nanu también. Ella se encargó de cocinar la carne, la selló y la metió al horno, y yo después hice la salsa y el pesto que le agregamos arriba para que tenga otro sabor. Excelente, preciosa, si estás lista, arrancamos. Vamos, Cris. Mica, me gusta mucho el dorado y el aroma de esta carne. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez fuiste a comer pizza? ¿Sí fui a comer pizza? Sí. Sí, de hecho tengo pizzería. ¿Y vos en tu pizzería pones la porción de pizza en un plato hondo de sopa? No, no, no. Lo elegimos en realidad porque en realidad no veíamos si elegía ese plato. ¿Qué? ¿A la chica no se la puede pelear? No. No, pero usted está como, está muy peleador. Pero tengo para... Más de lo habitual. ¿A usted le pasó algo al fin de semana? Se fue Osvaldo, no tengo con quien pelear. Puedes pelearte conmigo si querés. No, me acuerdo, con vos, no. Al pie del cañón para pelear, ¿eh? Son detalles, pero que en el hacer de comer bien el plato creo que suma. Obvio, sí. ¿Vos cómo te verías comiendo un plato de sopa o una pizza? No, no, totalmente. ¿Cómo se llama tu pizzería? Es lo artesanal. Lo artesanal. Lo artesanal. Nunca un plato hondo. No, no, no. Pero, de hecho, tuvimos que cambiar los platos porque en realidad decidió para el último plato, para la bondiola. Sí. Pero lo tuvimos que cambiar por, nos dimos cuenta de la dimensión que no... No entraba. No entraba, claro. Así que bueno. Bueno, pequeño detalle. El pesto, Mika, para la próxima me gustaría que te quede un poco más pastoso. Ok. Que sea una pasta. Ah. De hecho, el nombre significa que sea una pasta. Que sea un poquito más consistente porque te quedó todo muy separado. Ok. Pero me gusta, y me gusta mucho el aroma que le da. El punto de cocción increíble. Me gusta mucho que tenga jamón y queso. Y queda muy bien. Me gustó este doradito de acá. Esto es cerdo. Ah, muy rico eso, eh. ¿Quién hizo la salsa de tomate que está adentro? Yo. ¿Y cuál es el secreto? Mucho sabor. No, no, pero ¿cómo llegas al mucho sabor? Limán. Con... Yo le pongo orégano, ajo picadito, la albahaca... No, perdón, la albahaca no. Eh... ¿Qué más le puse? La mano. Sí, le puse, perdón, le puse albahaca, le puse un chorrito de aceite y un poquito de sal, la piqué y después le... para que tenga bien el sabor y consente del color. Y después, nada, sal, pimienta. O sea, que vos sos una cocinera intuitiva. Cocinás con mano. Ojo, es muy bueno eso, eh. Sí. Sí, es que siempre cocina así. Mirá, vamos 637 programas en el Gran Premio de la Cocina y yo creo que pocas veces han hecho una salsa de tomate tan fresca, tan simple y que acompañe tan bien la carne. Así que te felicito. Bueno, gracias. Mirá vos, arranco peleándote y termino felicitándote. Bien, ¿eh? Bien, lo lograste. Sí, me... Yo la voy a seguir felicitando porque sos la maestra de los sabores, Mica. Me da mucha ternura y me asombra que con 18 años el otro día condimentaste increíble con el pimentón y con todo el pastel y hoy es el plato más rico que comí hoy. Es puro sabor, es una explosión de sabor. El contraste del pesto con el tomate, se nota que cocinas porque te gusta comer y porque conoces cada ingrediente que le pones. Así que te felicito por eso. La verdad es que está bueno lo que te dijo Cris del pesto un poco más finito para la próxima. Son detalles más de textura y de emplatado, pero en cuanto al sabor, creo que el equipo verde tiene que confiarte que vos pruebes todo antes de que salga y que lo termines de condimentar vos porque tenés un don para eso. Muchísimas gracias. ¡Qué bien! Mauricio. También tengo que decir algo en esta línea. Me gusta muchísimo el sabor a pizza que lograste en el cerdo. Realmente hay sabor a pizza. Yo no sé si es por la cantidad de queso gratinado, porque también tiene jamón, porque la salsa de tomates está exquisita. El pesto también hace que sea sabor a pizza. Concuerdo en que el plato se hace medio incómodo para comer, aunque es lindísimo. Y me gusta que haya puntitas crocantes de matambrito, que también es algo muy rico. Nada, un gran plato. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno, Mica! Felicitaciones, gran devolución. Cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está la entrega del equipo rojo, que llegó acá de la mano de Julián. ¿Listo? Julián. Sí. Julián, contame, ¿a quién se le ocurrió esta presentación tan extravagante? A mí. ¿A vos? A mí. O sea, desde el inicio, aquí te voy a hacer una pizza larga. No, no. Iba a hacer el matambre de la pizza cuando nos dividimos los platos y teníamos ese plato y la verdad que me pareció interesante presentarla ahí. La tenía decidida. Y después cuando pasó Mauri y me dijo, ¿podrían dar una vuelta? Y digo, cayó justo porque tenía pensado un plato largo. La verdad que llama la atención. Es lindo. Me gustan los colores. De notar que hay combinaciones. Eso creo que está bien. Yo en tu lugar quizá la próxima vez le pongo un poco de aceite de oliva o algo que dé brillo y las hojas del bacala por ahí también le pongo algo para que se mantengan un poco mejor. Me gusta mucho esto, el agregado de esta pequeña guarnición, que no estaba pedida, pero que es fácil de comer. Eso con respecto a las cosas buenas. Las cosas malas, lo único que tengo que marcar es que cuando uno hace un matambre a la pizza, la parte de la grasa se debería casi exterminar cuando la haces a la parrilla. No tendría que estar la grasa. Bajé de vos. Si vas a la de Micaela y comes una pizza en un plato hondo y además entre la pizza y la mozzarella tiene grasa, ¿no va? Déjala tranquila, que la revolución para ella ya terminó. Pero con esos sabores que presentó ella voy a salir contento seguro. Me parece que no queda bien que quede tanta grasa. Lo voy a probar igual. Está muy sabroso. En realidad te quedó como si fuese un tocino en el medio de la pizza. Que le da buen sabor, pero es muy fuerte. Yo creo que comes esto y tenés que irme de constitución hasta San Isidro corriendo. Empezamos. Hay 5.000 calorías. Esa guarnición agregada es una decisión de ustedes para sumar algo más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no estaba pedido. Pensé unas papas, unos bastoncitos de batata pie como para sumar algo más. Buenísimo. Los señores de Juro siempre dicen, si lo que suman, suma, bien. Sí, si no me salían bien, si me salían blanditas o el corte no estaba bien, no, no, era para tratar de sumar. Me pareció que iba. Bien, Juli. Yo siento que a Juli se le fue cambiando la cara. Llegó muy orgulloso de su plato. No, no. Y después no, está bien. Bueno. Espero que no. Estoy de acuerdo con Cris. Me encanta que hayan sumado lo de la batata. Es un detalle que suma, le aporta. Es un chiste, es rico comer así, ir picando una batatita. Antes de que Cris mencione lo de la grasa, yo lo había probado y me había encontrado con la grasa medio fría en el medio. Es como que no está bueno que haya quedado, que no se haya desgrasado más o no se haya dorado en el horno. Como que le faltó eso y entonces es como un mal trago entre el queso y el cerdo. Y estoy de acuerdo también en que lo de arriba está como que está aislado, no tiene una unión. Con el tomate por un lado, el tomate seco, que está hidratado pero que no tiene un condimento aparte y la albahaca solita. Hubiera estado bueno algún aderezo o algo que una todo y que lo haga tener más coherencia. Está muy rico y está correcto. Partimos de la base que son excelentes cocineros y que lo presentaron, está muy bien. Pero vamos a subir más puntos y me parece que faltaron esos detalles. Bárbara. Mauri. Juli, lo que más me gusta es lo que está por arriba del matambrito. El matambrito, ya con lo que dijeron Cime y Cris, creo que entendiste el problema que hubo. Me gusta que hayas elegido tomate en tres texturas. El deshidratado, que hidrataste y que tiene sabor rico, es dulzón, va muy bien con el otro tomate que es más ácido. Y la salsa que está bien rica, compotada con especias. La albahaca es mi hierba preferida, me encanta, le va muy bien. Y que hayas elegido hacer una guarnición decoración, porque es como una peluca ahí que da como si uno se pusiera gel en el pelo y se los para. Bueno, quedó algo así en el plato, más el plato alargado, más el formato del matambrito en un lingote extra largo. Nada, son cosas que suman, que dan una buena impresión al comensal. Gracias. Gracias. ¿Satisfecho? Sí, sí. ¿Conforme y contento? Muy conforme. Buena devolución. Algunas cositas para atender para la próxima. Para tener cuenta para después, sí. Cerramos la devolución también para el equipo rojo. Gracias, Caro. Gracias, Juli. Mica, ya pueden volver a las cocinas. Se viene la próxima entrega, la última del día de hoy. Ambos equipos tienen que presentar bondiola a la cerveza con hinojos graseados y un puré de batatas. Vamos a verlo. Ayúdame, chicos. Ahí te pido. ¿Los platos están limpios? Están afaginados. Hoy afaginemos los platos. Ahí va. La plancha está caliente, sí. Está en 9-9. ¿Te la bajo? No. ¿No querés que te la manteca ni nada? No. No. Lo dejo así. Dame el repasado. Ahí va. Dame que te ayuda. Ya está yo. Lo podés llevar allá a la madera, ¿no? En breve se viene la última entrega del día de hoy a los 80 minutos. Llegó el momento de subir Cocineros al Banco. Juli, capitán del equipo rojo. Julián, ¿quién sube? Sube. Caro, ahí está. Caro, arriba. Gracias, Caro. Y acá, Denu, ¿quién tiene que subir? ¿Puedo subir yo? Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Subís vos? Excelente. Quedan trabajando en el equipo verde entonces Mika y Nanu. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la última entrega del día de hoy con su respectiva devolución. Y conocemos los puntajes de ambos equipos. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina con mucha expectativa en este arranque de semana. Está pendiente la última entrega del día de hoy en unos minutos nada más. Pero antes, Cris va a hacer su recorrida por las cocinas y ya está con el equipo rojo. Bueno, acá estamos muchachos. ¿Cómo viene esto? ¿Pero traigo? ¿Qué es, Cris? ¿Sí? No tiene que estar tan fuerte el hervor, ¿no? Es como uno hace puchero. Si vos haces el puchero a todas máquinas, la carne se pone dura. Tenés que hacer un poco más espacio para la próxima. Bueno, dele eso. Dele cuerpo a la salsa. Quizás podés sacar todas esas verduras. Hacer como un puré que envuelva bien toda esa salsita. Guarda con el puré de, que no se los queme, el puré de batata. Se lo ve muy bien. Me gustó verte ahí, Facundo, un poco emulsionándolo. ¿Y ahí qué hay? ¿Hay algo más? Estos son los hinojos. Los hinojos. Ok. Los tapés, como ustedes me dijeron, creo que están bastante tiernos. Probá un pedazo de carne. Si ves que está muy estresado, para no decir duro, usa la parte blanda. Perfecto. Podés achicarlo, lo seas bien y haces como unos cubos, algo más rico. Genial, me encanta. Bueno, mucha suerte con eso. Gracias, Cris. Bien, capitán, nada más. Me gusta mucho ver la mesada prolija, ¿eh? En cualquier cocina, no digamos, cuando uno trabaja va limpiando y eso me gusta mucho que lo hayan logrado. Bueno, acá muchos probadores, me gusta. ¿Se pusieron de acuerdo o no? No, pensá en la salsa, en la salsa. Ah, claro. ¿Cómo está ese puré? Buenísimo. Acuérdense, cuando prueban una cuchara, a lavar, ¿no? Sí, sí. ¿Están de acuerdo con el sabor, con la sazón? Sí, está profundo. ¿Y por qué está en color tan diferente? Porque mezclamos dos, el puré, mezclamos dos batatas. ¿Dos batatas? Es que es camote y batata. Sí. ¿Y no te conviene pasar eso a una hojita chiquitita y que sea un poco más contenido todo ese calor? No tenemos, ¿querés? No. No tienen. O un bowl chiquitito con un bowl abajo con agua caliente. Ah, eso es bueno. No sé. Tenés ahí a... O fíjense ahora cómo logran para que el puré... Quede bien caliente. Faltan unos cuantos minutos todavía, ¿eh? Tienen que quedar bien calientes igual. Y si no, otra solución que pueden tener es tener manteca, leche aparte. Sí. Corren el puré y antes de tres, cuatro minutos antes le ponés esa leche caliente en el último momento, lo moves y tenés un puré caliente que no se te seque. Bien. ¿Esto es hinojo o en el do? ¿Cómo? Este es plumerillo. Hinojo. Hinojo, ok. ¿Y cómo está esa carne? ¿Dónde? 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 ¿Puedes saber que estás un poco de...? ¿Esto? Sí. Ah, me gusta. No, le iba a decir que estaba triste, pero no, está sobradora. Me gusta. No. Me gusta. No, me encanta. Epa, se ve muy bien el colorado, es el rojo intenso ese que tenés ahí. Gracias. ¿Y la carne, cómo está eso? Está muy buena, la verdad. ¿Podiste ya probar un pedazo? Sí, ya probé un pedacito y quedó muy bien. Me gusta. Me gusta. ¿Y no te quedaste poco corto de salsa o está bien? No, estamos bien. Por la forma que lo vamos a emplatar, estamos bien. Yo creo que tenés que empezar a aprender de empezar a usar los recipientes adecuados para cada cocción. Porque eso, en una olla más chiquita, esas que están allá de fundición, cerrada, más tapada, con todo... Hubiese condensado mejor sabor. Y acá están los hinojos. Ok, acá lo que tenés que hacer ahora es acá, hacerle un agujerito para que respire un poco y no se te ahoguen. Llegó una cosa medio como muy pausada acá, me gusta. Ahí está. ¿Y eso qué es? No, esta es la salsa que habíamos usado para el matambre. Y también muy bien, Capitana, que toda la cocina viene prolija. ¿Y cómo van a emplatar ahora? ¿En qué plato van a ir? Los tenemos en el horno... Tengo miedo con el plato de ustedes hoy. No, no. Estos están acordes. ¿Sí? Fueron los que agarramos a último momento. Que menos mal que a los que nos acordamos de agarrar. Pero ustedes no tienen nada. De hecho, permiso, me lo llevo. Ok. Me gusta. Y yo lo único que les puedo recomendar es que piensen las dos cómo van a dar el plato. Y que suele pasar cuando uno cocina bondiola y después la emplata, es muy grande, es muy tosco la bondiola. Entonces, fíjense ahora cómo arman el plato. Yo traté de separar los músculos para poder acomodarlo en el plato. Bueno, fíjense ahora cómo arman el plato, piénsenlo, discútanlo, qué sabor le van a dar, que el puré esté bien caliente, que no se les pase. Y que tengan mucha suerte. Gracias. Nos vemos por ahí. Nos vemos. Poquito, poquito, poquito. Sí, igual. Bueno. ¿Te pusiste un cubito de manteca a esto? Para rectificar. ¿Te pongo? No, ya está durando. Está bien. Chequealos, de darlos vueltas y después sácalos. Hermoso. ¿Qué tendrá ahí tú? Dale, ahí me. Se abre la zona de degustación por última vez en este día lunes. Equipo rojo, equipo verde, deben presentar tres platos de bondiola a la cerveza, hinojos braseados, puré de batatas. Está Facu por el equipo rojo. Viene Nano por el equipo verde. Quieto. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? ¿Contentos? Tengo la sensación, a ver si el jurado está de acuerdo, en que son dos cocineros, cada uno en su equipo, que más allá de que sean capitanes o no lo sean, son como bastante pilares de sus equipos. ¿Piensan eso? ¿Sienten eso? Hoy Facu estuvo como bastante aportando ideas y muy detrás de todos los platos. Algunas cosas que se decidieron que tuvo que ver con la decisión de Facu, sin ser capitán en el día de hoy. Y Nano también pasa lo mismo, la entrega anterior, el punto de la carne, perfecto, lo habías cocinado vos, ¿no? De este matambrito. ¿Solés hacer matambrito en tu casa? En mi casa por ahí no tanto, pero en los lugares que trabajé me tocó tener matambrito a la pizza en la carta y no puede fallar. La tenés así, clarísima. No puede fallar. ¿Ustedes en su casa hacen bondiola a la cerveza? Porque no pareciera ser un plato que uno hace a menudo, ¿no? Uno dice, milanesa sí hago a menudo. Bondiola a la cerveza. Hacete una bondiola a la cerveza, te lo pido por favor. Por favor, si querés agregarle los hinojos braseados, el puré de batata y hacerle una foto y mandala a arroba gpcocina para saber si efectivamente la gente en su casa son platos que hace habitualmente. ¿No? Me sorprende, Nanu. Y pasa que también es algo que lo sellás la bondiola, le pones la cerveza, los condimentos que quieras y lo dejas. Como que se hace solito, pum pum, cuatro cosas. Y mientras la vas robo por denar. Y sale bien. Todo, ¿no? Somos como pulpitos a veces. Y sí, si no... Exactamente, si no, la casa no camina, Nanu. Exacto. Bueno, arrancamos con la devolución. ¿Lista? Lista. Cris. Nanu, la verdad que te felicito y felicito a todo el equipo. La verdad que para mí lograron presentar algo lindo. Gracias. Me gusta mucho eso. Brillante, mucho aroma. Todo el agregado este último momento de este plumirillo del hinojo hace que sea como llegue un olor a anís muy lindo que le queda muy bien al cerdo. Se ve muy bien el puré. El puré estuvieron muy bien, muy astutos estuvieron de cambiar las batatas y mezclarla. Porque lo hacen muy dulzón. Ahora, viendo tu experiencia en cerdo a la cerveza. ¿Cómo te quedó? Ay, ahora ya me dio miedo. Cerdo. No, está muy bien. ¿Está bien? Probé el punto, todo. A mí me parece que estaba perfecta, pero bueno. Atención. La verdad que está muy... Ay, qué miedo que lo estás pensando tanto. Sí, misterio. Es como... Es sexy esto. Es cariño. Ah, mirá. Te juro que la salsa está... Está de papi. Como Lidia. Está como... Como Lidia, dice, claro. Lidia que veía, ¿no? Plato sexy por todos lados. Mirá. Me gustó más lo que hizo Mauro recién, que tocás y te quemás. ¿Viste? Como... Está muy bien porque está fuerte la mostaza, pero está... Envuelve muy bien, hace más suave el cerdo y queda muy bien con el dulzor de tu puré. Ahora, tus hinojos, ¿son braseados? Me parece que le faltó un poquito. Ok. ¿Y eso por qué? ¿Por la orden contra orden? Sí, a último momento decidimos tomar el consejo de Mauri de ponerlo en una sartén. Porque el horno no tenía la temperatura necesaria y le pusimos... Lo pasamos a grill, después lo sacamos, entonces quedó ahí medio como a medio camino. Los hinojos están muy sabrosos, están en su punto, no están braseados, le faltaría un poquito más de... Un puntito, sí. Veinti minutos más de dorarse bien, de derretirse, de suavizarse, pero es un platazo. Te diría que es un plato nivel cuadrangular, nivel final. Guau. Ahora, tampoco se pongan tan contentos porque los favoritos... Ay, está tremendo, Cris. ¿Qué te pasa? Algo te pasó, el finque. No me lo desanimes. No, 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 porque sin impedir nada. Claro, vengo de una semana re complicada, me hicieron viernes de... Te hicieron cocinar el viernes. Más. A ver si salvabas alguna duda. Dejen de hacerme bowling. En realidad, para mí te hicieron un favor, porque ha pasado el gran premio a la cocina, que los que dejan de cocinar pierden el ritmo y después les cuesta lograrlo. Yo creo que a vos te hicieron cocinar y se ve, tenés mucha cantidad. En la cocina, se te nota el oficio. Y después, recién vimos un gesto que a mí me gusta mucho, lo vimos con Kari, que es el cocinero que va con el repasador a todos lados. En el hombro, en el hogar. Pero como sin pensarlo, exactamente. Y eso es un lindo gesto. Yo, claro, la vi, me sorprendí, porque esto es de que está recontra canchera. Porque así sin pensarlo, es como una cosa que hace sin... Claro, para tenerlo a mano, para agarrar las cosas del horno y todo. Bien, venimos bien. Gran cocinera. Ay, gracias. Te mandaron a la nominación porque sos excelente cocinera. Uy, gracias. ¿Qué cerveza usaste? Negra. ¿Por qué tenés ese color? Cerveza negra. Ya cuando elegiste la cerveza, visualizaste el color, visualizaste el plato final. Sí. Habitualmente lo hago con cerveza negra. Entonces, teníamos rubia y negra. La rubia usamos un poquito para el puré de batatas. Y la negra era directo a la bondiola. Hay un peligro cuando uno usa cerveza negra, que es que te quede amargo. Y la verdad es que lo lograste perfecto. No está para nada amargo. O sea, se siente final, es amarguito, pero está dulce. Está bien el punto de la salsa, el nivel que tiene. No está líquida, está como perfecta. El puré está delicioso. Seguiría comiendo de lo rico que está. Gracias. Me da pena que le faltó un poco al hinojo para ser braseado y estar más tierno. Como te dijo Cris, está rico, está sabroso, pero tiene que ser una manteca en la boca. Pero la verdad es que tu plato está para un restaurante. Gracias. Mauri. Nadia, encuentro esos sabores complejos que uno no los distingue fácilmente. Lo sabe el cocinero quien los hizo. Y eso me encanta. No son esos sabores por exceso de alguna especia o hierba o algún ingrediente, está muy evidente. Eso lo veo en el puré. El puré está muy sabroso. Digo, ¿qué tiene que lo torne tan sabroso? La batata, bueno, tal vez está mezclado con... Al final lo que hice, le sacamos el agua... No. No. Le sacamos el agua y en seco sobre el fuego le puse un poquito de azúcar mascado. Ves, ahí está. Y un poquito de cerveza rubia. ¿Ves? Entonces con eso levantamos todos los sabores. No son los clásicos. Uno le agregaría leche, manteca. Pero acá hay una vuelta de tuerca que sorprende. Que este sea el estilo de tu cocina, lo iré viendo. Me parece muy brutal. Gracias. La carne está laqueada con la cerveza negra, que no es simplemente cerveza negra. Hiciste una laca, porque hasta este momento y está brilloso, está sabroso. La carne no era abraciada, pero te faltó muy poquito y llegamos. Con lo cual en este tipo de corte suma montonazo. Y el sabor de los hinojos está espectacular también. También pusiste esa magia. Es verdad que la textura no quedó bien lograda. Y creo que hubo esta cosa del horno, de sacarlo, de no saber bien cómo manejarlo. Pero bueno, ahora sí ya sabés y la próxima va a pasar exquisitos. Muy bien. Gracias. Felicitaciones, Nanu. Gracias. Me imagino que estarás chocha. Chocha, contenta. Está bien, disfrútalo. Dejá que esa sonrisa se explaye ahí en tu cara, que está buenísimo. Una gran devolución. Bien el equipo verde hoy, ¿eh? Cerramos la devolución para ellos. Vamos a ver cómo está la última entrega del equipo rojo. Pacu, ¿listo? Cari, listo. Vamos, Cris. Pacu, es muy feo, muy feo el comparar. Horrible. Pero lo vas a hacer igual. Te voy a pedir que si vos podés, me digas tus atributos para darle pelea al equipo verde. De tu plato. ¿Los atributos del plato? Creo, el otro plato estaba muy lindo, se veía muy rico, pero le faltaba algo fresco, me parece, para contrarrestar un poquito con lo pesado de la bondiola. Voy a tener que disentir, perdón. Tenía el hinojo por encima fresco que aportaba. Sí, es un sabor anisado rico, pero tal vez algo más fresco como una salsa criolla. Perdón, Pacu, pero te metiste solo en este lío, porque Cris no te dijo, decime qué tenía de mal el plato del equipo verde. Te dijo, decime cuáles son los atributos de tu plato. El atributo de mi plato es que tiene un componente fresco que me parece que suma bastante en contraste con la grasa de la bondiola. ¿Satisfecho, Petersen? ¿O quiere alguna otra respuesta? La verdad que yo te diría, Pacu, que eran atributos. Yo nunca me pelearía. No, por favor. Nunca. No sé por qué. No, el terrible plato que presentó se veía muy lindo. Muy lindo. Gracias. La verdad que felicitaciones. Le queda muy bien la criolla, la salsa esta untuosa de cerveza. Fue un estilo más diferente, rubia, con un diferente tipo de cocción. Está cocida, la carne está blanda. La verdad, ahí te felicito, está con muy buen sabor. La criolla le suma, es una criolla de mediodía, igual... No, si no es una criolla tradicional, no tiene morro, cebolla, lo llevé para el lado del hinojo. El tomate, que es fresco, y un poquito de apio le puse. Y el puré, a mí me gusta mucho que sea un puré tradicional. Está lleno de manteca, está lleno de leche, me gusta mucho. Y el hinojo, ¿cómo lo cocinaron, Facundo? Lo cociné braseado en un soté, en un sotuar, despacito. Fue lo primero que marché, el hinojo. Le puse un curry que teníamos ahí, unas cáscaras de naranja, de limón, para darle un poquito de cítrico. La verdad que el hinojo lo que tiene es que está muy, muy... Te entusiasma los sabores que tiene. Está bien el mantecado, está bien ese aroma acítrico, está muy bueno. Acá lo que te equivocaste fue en el corte. Tenías que haberme un poquito más cicelado, ¿no? Todo este hinojo y haberlo dorado un poco más antes, haberlo sudado, como les pedí. Al hacerlo tan grueso y al dejarlo del tallo grueso del medio, te jugo un poco en contra. Ok, perfecto. ¿Sí, Bet? Bueno, Facundo, la verdad es que el plato está bien, está rica la carne. Te veía preocupado cuando la probé, me miró a ver qué cara tiene. ¿Qué transmite la cara? Están siempre todos muy atentos a la cara que ponemos cuando probamos por primera vez. Está tierna, está rico, el puré está rico. Me encanta que le sumen algo fresco, que piensen en ese equilibrio. Está buenísimo que usaste hinojo en otra textura, eso me parece que suma. Por ahí me parece que es como más para un asado la criolla, como que hubiera ido por otro lado, por ahí, como a una ensaladita con las hojitas del hinojo. O otro tipo de fresco, creo que, aparte, los colores venían más por la gama de los ocres y eso rojo como que, no sé, no va tan bien en esa combinación. Pero es un plato que está rico e hinojo, tiene un sabor muy, muy brutal, como diría María. Pero le faltó un poquito de cocción. Pero él ahora va a decir tu macho, así que lo... ¿Cómo te están robando términos? Me encanta, no, no, no. Ya lo hizo el señor Roberto Petersen, a quien le mandamos un beso enorme, pero que también te robó algunos términos. Qué hijo de horror, Petersen, tan seriecito que es él. ¿Qué dijo? Muy brutal. Muy brutal, qué tupere. De bajarte con el ángel y todo, lo hacemos con el ángel. Todo, todo, todo. Es que es la silla, esta silla te empodera. Suelta, suelta. Bien, Mauri. Bueno, Facu, ¿mandaste el término soté, sotuá? ¡Wow! Traducilo ya que lo trajiste de nuevo. ¿Cómo te quedó el moño? Traducímelo. Bueno, soy el tipo de ollas. Soté es la que tiene el angulito para afuera y sotuá es la que es recta. Pero eso se aprende en escuelas de cocina que tienen lineamiento francés, ¿no? Claro, acá le decimos recta o... Claro, una olla, amigo. Aguantá, aguantá. Pero me vino el novia con todo eso y me digo, bueno, brutal, amor. Bueno, ¿sabes qué tiene tu plato, como te preguntó Cristian? ¿Qué tiene, principalmente, para que lo ponderes y lo halagues? Que la carne está súper tierna. Y eso en una carne, en este estilo de cocción y en bondiola, me parece que es el punto muy to match, mi amor, del que estábamos hablando acá con Cime. Buenísimo eso. Y acá es como un consejito. Fijate en la criolla, cada vez que quieras presentarla, está buenísimo que elijas incorporar hinojo. Pero algo de fresco, algo de cebolla, de alguna forma, tiene que estar. Si no, no logras ser una criolla. Y el hinojo, bueno, faltó más braseado. Faltó que quede bien bien tierno. Y el puré está exquisito. Es otra versión. Acá se nota más que es manteca, leche, que está perfecto, pero más tradicional. Básico y que no me parece mal, ¿eh? Así que también es otro gran plato. Muchas gracias. Bien, bien, Facu. Buena devolución. Pero tenías enfrente un platazo que presentó Nanu. Un platazo. Cerramos las devoluciones por hoy, señoras del jurado. Los dejamos trabajar. ¿Quién tiene puntajes que poner? Vamos, Nanu. Adelante. Bueno, cocinero, buen arranque en el día de hoy. Para ambos equipos, pero me parece como muy destacable el cambio que hoy, por lo menos, se vio en el equipo verde. Tuvieron muy buenas devoluciones, ¿no? Sí. Llegó el momento de conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Los puntajes secretos los tiene usted, Peterson. Así es. Está todo completo. ¿Habieron el sobre? Obvio. Ingresa el primer sobre de esta semana a la Hoya Urna. Gracias, Cris. Vamos a conocer ahora los puntajes de Cime y de Mauri para los equipos. Comenzamos por el equipo verde. Cime. La verdad es que esos pinchos estaban deliciosos. Nadia a la cabeza y Mika con una salsa muy sabrosa. Las costillitas de Sergio en su punto con ese toque de la lima que estaban perfectas. Después, la delicia, la delicia, el matambrito a la pizza, ese sabor único que Mika lo tiene clarísimo ahí, llevando ese estandarte del sabor. Y para terminar, la bondiola de Nanu que fue increíble. La verdad es que los felicito, nos sorprendieron. Mi puntaje general para el equipo es un 7. Gracias. Mauri. Chicos, qué lindo. Llegaron un día donde cocinaron tan bien. Los felicito. El primer plato, los pinchos, estuvieron exquisitos, muy muy ricos. Las costillitas, Sergio, me encantaron desde el sabor, desde ese extra que le agregaste. El matambrito me pareció realmente con sabor a pizza, súper rico. Mikaela, cocinaste muy bien. Y Nadia, me sorprendiste con tu temple en la cocina, tu guía en la cocina para tus demás compañeros. Y al mismo tiempo, lo bien que llegaste a la zona de degustación con tiempo y presentando un platazo. Gracias. Mi puntaje para ustedes es un 7. Gracias. Muy bien, 14 puntos en total para el equipo verde. Vamos a conocer ahora los puntajes del equipo rojo del día de hoy. Simen. Hoy creo que no se pudieron lucir tanto como las otras veces que los vimos cocinar. Faltó como un poco de coherencia en los pinchos. Un poco de cocción, por ahí cortar las cosas más chiquitas. Tener un sabor más coherente, ¿no? Como más unido. Lo mismo sentí con las costillitas que estaban ricas, pero que les faltaba ese toque de sabor, esa pimienta, ese condimento. El matambrito también estaba muy bien, pero como un poco tranquilo de sabor y no tan unidas algunas partes de arriba y la grasita en el medio. Y al final la bondiola que estaba muy rica, un muy buen punto. Pero creo que faltó un poco de sazón, ¿sí? Así que por eso mi puntaje para el día de hoy es un 6. Mauri. Gracias. Chicos, también con ustedes. Un gusto haberlos conocido en el día de hoy y probar los platos que realizaron. Los pinchos estuvieron crudos, por lo menos los que me tocaron a mí. Las costillitas de sardos me gustaron, estuvieron correctas. Siento que tenés mucha más sazón y color en personalidad que en el plato que entregaste hoy. Tratá de bajar todo ese sabor también en la cocina. El matambrito me encantó, las tres texturas de tomate, la albahaca, las papas y la mar en coche. Me parece que la grasa en el matambrito no te jugó a favor. Y luego la bondiola a nivel visual no impactó, pero la terneza de la carne, lo rico del puré, la verdad que me conquistó, fue un platazo. Por todo esto, chicos, mi puntaje es un 6. 12 puntos consigue el equipo rojo hoy en este arranque de semana frente a los 14. ¿Qué logró el equipo verde? Felicitaciones, equipo verde. Han ganado el día bien. Se recuperaron de la semana pasada, 14 a 12, el acumulado hasta el momento. Entonces, vamos, sé que queda mucho por cocinar esta semana. Mañana, Martes del Mundo. Vamos a ver a dónde viajamos con los sabores. Así que vengan preparados. Muchísimas gracias, cocineros. A todos, señores del jurado, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Encontramos mañana en esta fiesta de la cocina, acá, en el 13.